Me llamo Nyanadara. Bienvenido al Día de Trivatná 2023. Y el Día de Trivatná es el día en que celebramos nuestra comunidad y su familia. Celebramos en el día en que Vanty nos fundó. Son los 17 de abril ahora. Tenemos 56 años. Y somos gente celebrando en todo el mundo, oyendo a todos nosotros que están aquí. Y creo que es importante saber que mucho del día lo vamos a traducir simultáneamente a hindi, francés y español. Y ahora mismo tenemos Parami traduciendo al español y Ariaketu al hindi. Entonces voy a intentar hablar lentamente para los traductores. Y si tienes algún problema técnico, están intentando hacer algo, puedes mandar un mensaje privado en el chat a Parachita. El Día de Trivatná es una colaboración entre yo misma. Yo soy el coordenador del Movimiento Internacional, también del Future Dharma. Vamos a escuchar algo de ellos más tarde. El Centro Budista en línea están trabajando y también a Adistana. Y también están trabajando mucho ahí detrás de la escena. Aquí tenemos a Patrick ayudándome. Yo ahora mismo estoy en Adistana. Adistana es en el Reino Unido, pero es importante entender que Adistana es para el movimiento entero. Aunque se encuentra, se ubica en el Reino Unido, es una casa para todos. Este evento que estamos haciendo en línea es parte de un retiro que lo están haciendo aquí en Adistana. Entonces estamos entrando, por decirlo así, en un retiro. Y dentro de poco vamos a escuchar, dentro de un par de horas vamos a escuchar una charla de Sagnante, dado desde Adistana. Y el tema es raíces en la tierra, raíces en el cielo. Y hace muchos años se empezó en Londres. Y hay mucha gente que ha tomado las joyas de nuestro acercamiento al Dharma a muchos lugares a través del mundo, poniendo sus raíces en estos lugares. Y parte de eso es entender la cultura local y comunicando de una manera apropiada a la gente allí. Entonces tiene que ver con poner raíces en la tierra, en el sentido literal, pero también simbólicamente. Y esto ha pasado desde el principio. ¿Qué es lo que pasa con la tierra? 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 Perdón, es que... Empezó en Glasgow, en Escocia, después en Nueva Zelanda y Finlandia. Y quiero decir especialmente hola a Finlandia. Entonces, desde el principio, Sangharachita quería que defendamos el Dharma en muchas partes del mundo. Y lo que yo quería era no simplemente comunicar el Dharma de una manera teórica, sino que también se puede difundirlo del espíritu. Y quiero leerles algo en que Bante habla de raíces en el cielo también. Y tiene que ver con el Bodhichitta. He hablado de la... Esa es una cita de Bante. He hablado de la Bodhichitta como surge en el contexto de una comunidad espiritual. Podría incluso pensar en eso en un sentido poético en lugar de un sentido doctrinal. Preciso como la constitución de su mito. Se podría hablar de la Bodhichitta como el nudo del movimiento. En realidad, lo que uno ve como el movimiento materialmente es solo una pequeña fracción de lo que está sucediendo. Algo más está sucediendo en algún otro nivel. Lo que uno ve del movimiento que llamamos comunidad buddhista sinatna es solo una pequeña parte. Una manifestación muy limitada de eso. Un trabajo de ese mito en un nivel particular, en un momento determinado, en un conjunto particular de circunstancias históricas. El movimiento tiene su existencia o su ser en este otro nivel que llamamos el mítico o, si se quiere, el arco típico simbólico. Y es un cuerpo fuera de eso. Y simplemente existiera en el plano material, entonces probablemente se desapareciera bastante rápido. Necesita tener raíces muy profundas, raíces, por así decirlo, en el cielo, si es para sobrevivir. Entonces, Panti siempre dice también que hay algo de nuestro movimiento que no se puede poner el dedo, por decirlo así. Tiene que ver con llegar a algo muy vivo a este mundo, este mundo en llamas. Voy a darles un sentido de que vamos a hacer a través del día. Pronto vamos a hacer una práctica de metababana con Surya Gupta, pero internacional. Y después vamos a hacer una conversación entre Nagabodhi y Karamatha. Los dos eran muy amigos de Sanger Akshita y van a hablar de su amistad con Sanger Akshita. Además, Nagabodhi hace poco ha publicado un libro sobre Bantu. El tercer evento del día es una charla dado por Sadanandi en vivo desde aquí en Adistana. Y se llama La carga eléctrica de la comunicación. Después vamos a tener la oportunidad de hablar con otras personas en grupos pequeños. Me acuerdo que una vez antes, en el día de Trinidad, lo que me encantó es la posibilidad de hablar con gente de otras partes del mundo. Y toda la información de cómo entrar y los horarios, etc., están en el Centro Budista online. Y evidentemente ya saben por qué están aquí. Y la sesión cuatro serán pioneras, gente que han ido a poner sus raíces en otros países, las raíces del Dharma. Vamos a escuchar sobre Tokio en Japón. También en Irlanda, y Manjipriya, y Leonardo en Brasil. Después vamos a explorar nuestro árbol de refugio. Este también tiene mucho que ver con raíces en el cielo. Porque este árbol va a salir de un loto en el cielo. Y voy a hablar con Ratna Dharani desde Adistana. También vamos a tener charlas de Parami en Escocia, Nagapriya en México, y alguien en la India. Y el último evento del día, vamos a hacer un puya desde México. Y vamos a ver qué precioso es el centro allí. Y vamos a tener un puya bilingüe en inglés y español. Y cada sesión vamos a conocer miembros de nuestro FUTUREDAMA Fund, y evidentemente la posibilidad de contribuir. Pronto vamos a hablar con Nanda Vaja, que trabaja con FUTUREDAMA. Y antes de cada sesión, yo voy a estar con ustedes desde Adistana, pero de varios lugares dentro de Adistana. Adistana era el lugar donde vivía en Sangherá en los últimos años de su vida. Aquí estamos. Y realmente Adistana es como un foco para toda nuestra comunidad. Y yo voy a estar hablando con gente que vive en Adistana, de por qué están allí, y dar un poco de información. Ahora mismo estoy en lo que se llama la Casa de Ordien. Y Bante vivía aquí los últimos cinco años de su vida. Y mucha gente vino a verle en esta misma sala. Y ellos se sentaron en esta misma silla donde estoy yo y él en el otro. Y realmente hay un ambiente muy bonito. Es precioso poder entrar aquí. Bueno, ahora mismo es un poco diferente, porque tenemos los laptops, los ordenadores. Pero normalmente sí se puede entrar aquí y estar simplemente sentados aquí. Y quiero decir sobre Bante, que él era nuestro fundador, que empezó todo nuestro movimiento. Es nuestro maestro. Y es muy importante que entendamos algo de él. Pero también hay un aspecto que quiero hablar para muchas personas. La comunidad personal con él fue una parte muy importante. Y esta comunicación, Bante, incluso sentada en esta misma sala, hablando con él, no estaba viéndole como fundador o maestro, sino un amigo. Y estas conversaciones que tenían con él desde la India, en toda parte del mundo, tenían un efecto muy profundo en las personas. Y yo creo que hablando con él, tú podrías tener la experiencia de estar con alguien muy serio de su práctica. Entonces, lo que quiero hacer ahora mismo es pasar a Surya Gupta. Y él va, ella va a poner en marcha nuestra Meta Bhavna, pero antes de empezar la práctica, nos va a contar sobre un encuentro que tenía ella con Sangraxha. No aquí en esta sala. Ella se ordenó en el 97. Y su nombre quiere decir guardado, protegido por el sol. Pero el sol es como una metáfora para el Dharma. Es una mujer con mucha determinación para poner cosas en marcha. Pero se puede hacer eso con un sentido ligero y muy amistoso. Es una mezcla muy bonita de confianza y amistad. Entonces, ella es la directora del Centro Budista en el Este de Londres. Y allí, lo que tenemos es muy relacionado con el primer Centro Budista que tuvimos. Entonces, me parecía muy importante comenzar nuestro día en Londres, donde Bante mismo pones eso en marcha en nuestro movimiento. Entonces, cuéntanos, Surya Gupta, ¿por qué fuiste a ver a Bante? Gracias, Nyanadara. Bueno, antes de comenzar, quiero decir que bonita es ver a todos. Estoy hablando con ustedes desde nuestra sala de meditación en el Centro de Londres. Muchas gracias, Nyanadara, por esa introducción. Nos has comenzado muy bien. Bueno, yo voy a ver a Bante bastante temprano en mi tiempo en el movimiento. Había pasado un par de años en el movimiento y realmente desde el principio yo sabía que quería pedir ordenación. Aún no había pedido porque había obstáculos para mí. Y lo más importante fue que en este momento, en la ciudad nacíamos los amigos de la Orden Budista Occidental. Y había mucha comunicación sobre cómo puede el Dharma tomar raíces dentro de nuestra cultura occidental. Y yo, bueno, yo lo relacioné con eso, pero a la vez sabía que yo sabía que mis propias raíces vinieron del Caribe, en el sur, por decirlo, no exactamente del occidente. Y entonces había muy poca gente con este mismo tipo de condicionamiento. En la Orden, había poca gente con este tipo de cultura. Y este me causa tensión. Pensaba a mí misma, ¿Puedo yo realmente ser miembro de esta Orden con mi propio condicionamiento? Bueno, voy a Bante, escribe a Bante para decirlo, y él me invitó a ir a hablar con él. Y aquí fui a verle. Y fue muy bonita verle. Le comenté todo sobre mi condicionamiento, mis ancestros, sobre yo. Y llegamos al momento en que yo hablé de mí por decirlo problema. Y él me escuchó con mucha empatía. Y realmente fue como un encuentro tan bonito que yo podría contar toda mi historia. Y llegamos al punto en la reunión en que, sí, habíamos hablado del movimiento y su nombre. Y como para mí este fue problemático. Y le dije, pues mira, bueno, supongo lo que yo quería. Es que él estaba dispuesto a cambiar el nombre para mí. Y yo estaba comentando cosas. Y cada vez que hablamos de eso. Y por decirlo, estuvimos cara a cara hablando de eso. No exactamente discutiendo, pero algo así. Y de repente me miró, mirándome muy al fondo, y me dijo, nuestras raíces están en el cielo. Y guau, a mí me llegó estas palabras. Y pensaba yo, pues sí, sí. No me acuerdo exactamente nada más de la reunión. Volví a bajar a la casa, a mi casa. Pero tenía yo la sensación de estar hablando en el aire. Era como si toda mi experiencia, mi conciencia se había elevado. Mi conciencia se expandió. Tenía una margen súper fuerte de un cielo, poco abajo, con sus raíces expuestas y ahí dentro del cielo azul. Y yo también, como si yo estuviera dentro del cielo azul. Yo también tenía la sensación de estar boca abajo. Y este, bueno, la verdad es que este me duró esta experiencia varios días. Y lo que fue muy interesante fue que el resultado es que esta tensión que yo tenía, la barrera que yo tenía de pedir ordenación, se fue directamente, se fue. Y me daba cuenta desde esta comunicación de mis raíces. Sí, que mis raíces de historia, de cultura, etcétera. Todo es de mi género, mi condicionamiento. Sí, claro que tenía importancia porque es como yo entro en el mundo. Y a la vez me daba cuenta que soy más. Y que tenía mis raíces en el cielo. Y lo que hacía falta era que las raíces en la tierra y en el cielo se relacionan entre ellos. Y no serán separados. Que la mente pequeña tenía que formar parte de la mente grande, por decirlo. Y el conflicto que yo tenía se fue directamente y sabía que tenía que entender exactamente las dos cosas. Es mi condicionamiento de tierra, pero que también abrirme a algo más. Y algo en el cielo. Entonces se fue al conflicto. Y más o menos unas semanas después pide la ordenación y unos años después anticambio el nombre a la comunidad y la orden. Y hay que decir que yo me sentí súper contenta con este cambio. Para mí parecía como una resolución de la conversación que había tenido yo con Banti unos años anteriores. Bueno, ahora vamos a hacer una metabágana. Y estoy súper contenta que vamos a empezar con metas y que tenemos esta imagen de raíces en la tierra y el cielo. Porque creamos un espacio con nuestra práctica para abrir y ver más allá de nuestro acondicionamiento. Tenemos adentro de nosotros la semilla de despertar. Todas las cosas que nos definan, sí, están allí, pero a través de todas estas cosas podemos encontrar nuestro aprecio de todos los demás, de otras culturas, de las diferencias. Encontramos la humanidad común que tenemos y la potencial que tenemos también, todos, para despertar. Todas, cada persona tenemos la posibilidad de despertar. Vamos a hacer metabágana en cuatro estadios. Primero, a nosotros mismos. Segundo, a nuestro amigo. Y tercero, vamos a tener esta sensación de gente que no conocemos. Pero lo vamos a hacer de una manera. Vamos a escuchar de algunas personas hablando, regocijiendo de las personas. Hay mucha gente dentro del mundo que no conocemos, pero a la vez tenemos una historia, tenemos historias, tenemos historias por decir. Y vamos a llevar eso a nuestra práctica. Y últimamente, nuestra meta y precio, vamos a llegar a todos los seres, a todo el mundo. Vale, vamos a empezar nuestra práctica. Voy a pedir que ahora cerramos los ojos para empezar la práctica. a sentarnos para empezar, físicamente dejando que nuestro cuerpo se asienta. Con la sensación de la tierra, abajo de nosotros, que la tierra nos apoye, podemos relajarnos a este apoyo. Y la parte arriba del cuerpo. Luchero, alerta, abierto. Y para empezar, ¿cómo estamos? Donde estemos, en cualquier horario que tenemos. Notando nuestra vena, ¿cómo estamos? Tomando en cuenta, cuando ahora entramos en esta primera etapa, Llegando a tener conciencia y aprecio y amistosamente con nosotros mismos. Encontrándonos con lo que haya, con sensibilidad, apertura. Y conciencia. Y voy a hablar un poquito delante de las etapas. Criando un espacio para que Meta pueda surgir dentro de nuestra experiencia. Con lo que haya allí. Cualquier experiencia que surja. Encontrándolo con Meta. Encontrón. Música. Gracias. 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 Con un sentido de sentirnos abrazado por Meta. Absorbiendo Meta, simplemente de estar aquí. Y con la inspiración de la respiración, con la sensación de ácida. Y dentro de nosotros. También Meta. Lo que nos ayude. Respirando. Que entre Meta y que salga Meta. No hace falta hacer nada, dejando que Meta entra y sale. Experimentándolo como si fueran burbujas de Meta. Creando un espacio de apertura. Creando un espacio de apertura. Gracias. Sonido de AlanaÍda. Gracias. Y ahora, pensando en un buen amigo, buena amiga. Y notando el efecto que tiene en nosotros cuando pensamos en este buen amigo, buena amiga. Conectando con esta persona, cómo esta persona se expresa en el mundo, qué tipo de persona es, conectando también a su deseo profundo de crecer. Y estar contento en tu mente. Pensando tanto en la persona como en nosotros mismos, dentro de un espacio donde metta Conectando con esta persona y la persona conmigo. Openness and sensitivity. Una apertura hacia esta persona y sensibilidad. Gracias. 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 Dejando que surja Meta dentro de nuestra experiencia. Ahora vamos a mover a la próxima etapa. Y durante esta etapa vamos a pensar todo lo que está aquí. Gracias. 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 Muchas gracias. Surya Gupta. Gracias. 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 Y hoy voy a regocijarme en Chandra Chitta. Ahí está. Buenos días, Chandra Chitta. estaba reflexionando y tengo tres cosas que quiero compartir. No nos conocemos mucho, pero lo que conozco me ha impresionado. Primero quiero decir y regocijarme su cara tan radiante y su energía y su sonrisa. La primera vez que la vi en persona, me impresiona su sonrisa. Me llegó su gozo. Incluso cuando la vi en línea. Segundo, tengo una sensación de intensidad de práctica. De cómo está ella en el mundo. Como una calma y relajo. Y con el contacto que tenemos, siento muy relajada con ella. La otra cosa que me impresiona que quiero mencionar hoy es su amistad. La conozco porque ella es muy amiga de Vanarajje, que es amiga mía. Son muy buenas amigas. La primera vez que conocí a Chandra Chitta. Ella habló de Vanarajje y me llamó mucho la atención la amistad que tiene. Que es una cosa que se encuentra dentro de nuestra sangha. Con este paso hace unos años. Y lo que me daba cuenta es que lo que es sangha son amistades. Y yo sabía que ellas, Chandra Chitta y Vanarajje no viven cerca, pero daba igual. Aunque viven lejos, tienen una amistad muy importante. Y este me daba mi confianza en amistad que tengo yo con personas a distancia. Y últimamente tengo mucha gratitud y quiero regocijarme. Es que Chandra Chitta es muy generosa y nos ha dado su tiempo y sus habilidades. Una vez que vino a darnos un guía en el centro sobre las facultades espirituales, fue como una sabadería y nos daba como sangha una oportunidad de saber cómo trabajar con nuestra experiencia. Y para mí este me ayudó mucho. Y aunque no tenemos mucho contacto, me da mucho gozo saber que estás parte de nuestro miramiento. Entonces, muchísimas gracias, Chandra Chitta. Te rego, hijo. Gracias, Catarina. Yo soy Chandra Chitta y estoy en Kilkenny, en Irlanda. Y yo voy a regocijarme en Vesantra. Ahora que veo, Vesantra, hola. Y quiero regocijarme en tres cualidades tuyas, Vesantra. Primero, tu habilidad de llevar armonía a la sangha. Y te he visto conocer a gente, encontrar a gente. Y tienes la habilidad de ver a las personas exactamente cómo están. Da igual si son la persona, son personas devocionales o muy intelectuales o lo que sea. Tú tienes la habilidad de escuchar y que cada persona siente visto por ti. Esa es una cualidad increíble, especialmente en nuestra sangha, con tanta variedad de personas. Y tu segunda cualidad, la manera muy poderosa, pero bastante simple, en que tú enseñas el Dharma. Porque realmente eres un maestro internacional. Y tus libros, como Conocer los Buddhas, los retiros, los cursos que diriges. Pues yo he hecho varios retiros contigo. Y tus enseñanzas siempre me llegan muy, muy fuerte. Y es muy inspirador estar contigo. Me ha transformado mi experiencia de estar contigo. Pero la cosa que quiero decir más que nada, que aprecio más de ti, tienes una presencia de todo corazón. Y tenía la buena fortuna de estar contigo cuando una vez llegaste a vivir cara a la sangha aquí en Irlanda. Y simplemente estar en tu presencia me abrió el corazón. Fue muy emocionante. No sé si te acuerdas, Sandra, pero me abrió algo que nunca había experimentado antes. Y creo que es porque tú mismo, tú eres tan desarrollado y libre. Y tu corazón está súper abierto. Para mí es un honor y bendición de mandarte Meta hoy en nuestro día internacional, en nuestra práctica internacional de Meta. Muchísimas gracias, Sandra Chetel. Estoy intentando llevar lo que has dicho. Yo soy Vesantra y vivo muy cerca a Adistana, en el Reino Unido. Y yo voy a regocijarme en alguien en otra parte del mundo, que es Purna. Que vive cerca de Auckland, en Nueva Zelanda. Y yo he tenido la gran fortuna de visitarle. Pero Purna y yo nos hemos conocido desde hace décadas. Desde los setentas, tuvimos una conexión. Entonces, que durante todo este tiempo, Purna ha sido como una roca dentro de Tridatna, en Nueva Zelanda. Y tenemos gran fortuna de tener a alguien como él. Con tantas cualidades, tan ricas. Para la gente que no la conoce, Purna es una persona generosa, bondadosa, con muchas cualidades. Pero cualidades muy tranquilas. Lo hace las cosas muy tranquila. Es que es una persona que ayuda, 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 pero sin hacer mucho ruido. Habla muy con gentilez, pero vale la pena escuchar lo que él dice. Porque piensa mucho en lo que dice. Es una persona también con mucha sabiduría. Y hay que decir que no hay tanta gente que yo pienso que tiene sabiduría. Pero Purna, sí. También tiene profundidad. Es una persona muy íntegra. Porque es no solo intuitivo, sino casi un poco psíquico. Que a veces tiene conocimiento. Que es difícil saber de dónde viene este conocimiento. Tiene de sus profundidades. Y nos ha ayudado mucho a lo largo de los años. Haciendo investigaciones a diferentes sádanas y prácticas. Pues Triratna tenemos mucha fortuna de tener. Purna durante todas estas décadas pasadas. Y yo especialmente, cuando voy yo a Nueva Zalanda, siempre voy directamente a ver a mi amigo Purna. Siempre me da deleite. Ya hace tiempo no he podido visitarte. Pero dentro de mi corazón voy a Nueva Zalanda. Y cada vez que lo hago, pienso en ti. Me da mucho gozo de tener esta conexión contigo. Y va mucho más allá de las distancias físicas. La verdad es que tenemos raíces en el cielo. Y es como nos conocemos. Muchísimas gracias por tu amistad, Purna. Gracias, Fesantra. ¡Wow! Siento muy... Escuchándote. Soy Purna. Vivo en una isla en Nueva Zalanda. Y yo voy a regocijarme en Mega. Ahí está. He conocido a Mega desde la primera vez que vino Bante a visitarnos en el año 74. Y nos ordenamos juntos, Mega y yo. Mega quiere decir nube. Una nube que va con serenidad a través del cielo. Pero sin aferrarse a nada. Y eso es como es Mega. Es muy tranquila. Pero a la vez puede hacer mucho trabajo del Dharma. Ha sido una parte clave de establecer el Dharma, tanto en Australia como en Nueva Zalanda. Lo que para mí es muy importante de Mega es su lealtad a Bante, al Dharma, a la Orden y a sus amigos. Lo he visto a través de años conectar con un... Tanta gente tan diversa. Lo que me viene a mí es para el metáforo de la nube de lluvia que se encuentra en el Sutra del Loto Blanco. Ella misma es como una nube que ofrece el Dharma a todos. Y cada persona, según sus necesidades, aflorecer. Puede aflorecer como es apropiada. Y eso es como es Mega. Trabaja como parte del proceso de ordenación, tanto en Australia como en Nueva Zalanda, desde el año 2000. Es una preceptora privada y pública. Yo creo que hay muchos miembros de la orden. Para nuestra región es preceptora a 26 personas, que para nosotras es mucho. Entonces, Mega, me da mucho placer regocijarme en tus muchos méritos. Gracias, Turna. Ah, es mi hermano del Dharma. Gracias. Yo voy a hacer un círculo y volver a Surya Gupta. Hola. La verdad es que no creo que nunca nos hemos conocido en persona. Pero quería regocijarme en ti. Porque conozco tu voz. Escuchándote. Y tienes una voz que también es como el sol. Y creo que tiene que ver con tu nombre. Tienes como un brillo. Es un brillo que viene de tu corazón. Me encantó tu historia de conocer a Bante. Y Bante diciéndote que tus raíces están en el cielo. Has hablado de tu intercambio con Bante. Y también se puede pensar esta historia de otra manera. Y que Bante dijo, sí, sí. Es una persona con mucha claridad. Es muy fácil a conectar contigo. Y gracias por hoy, por empezar nuestra práctica. Y creo que nos ha dado mucha meta. Bueno, gracias, Mita. No sabía que me ibas a regociar. Pues yo, como no te conozco, pero la verdad es que he conocido a mucha gente que te conoce aquí. Y ahora siento como ya estamos en contacto. Y qué práctica tan rica es escuchando. Estaba aquí con una sonrisa, escuchando todas estas conexiones. Qué tremendo, ¿no? Que podemos tener estas raíces de amistad dentro de Triratna. Bueno, ahora podemos recibir toda esta meta. Y también dejar que esta meta salga hacia el mundo. Y cada persona que nos conozca directamente o indirectamente. pueda también recibir los beneficios de nuestra práctica. Entonces, volvemos a cerrar los ojos. Y volver a un espacio de silencio adentro. Con toda esta meta que nos hemos recibido, escuchado. Meta que hemos compartido. Delante estos últimos momentos. Meta que viene. De ver a nosotros mismos y a otras personas. A través de los ojos de aprecio. De reconocer. De aceptar. ¡Vamos aquí! Quiero sentir gratitud. que aquí estamos ahora a través de esfuerzos de muchas personas gente que conocemos podemos pensar en ellos y también las personas que no conocemos directamente hemos tenido beneficios de muchas muchas personas pasado y presente y también podemos pensar en personas aunque no lo conocemos pensamos que deseamos a todo que sean felices que ellos también puedan recibir beneficios de meta meta a todo apoyado por todo el mundo apoyado por meta como una ola de meta de amor moviendo a través de todo el mundo persona a persona de persona en persona país en país y con esta ola de meta y amistad y apertura podemos experimentar una conexión a través de nuestro viaje en común nuestra experiencia común nuestra experiencia común de victorias de dolor de ganancias de perdidas esperanzas nuestros miedos nuestra sufrimiento en común y podemos estar en solidaridad uno con otro sabiendo que somos más de nuestro condicionamiento que tenemos potencial vasta que tenemos conciencia vasta corazón vasto y se puede expresarse en vislumbres, en momentos en espacios creativos creando condiciones para que meta exista en vislumbre, en Facebook, en Facebook, en Twitter Gracias. 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 Que todos los seres estén bien. Que todos los seres sin excepción ninguno ser felices. Encontrar la felicidad y sus causas. Que todos los seres sin excepción ninguno. Aliviarse del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Bueno, creo que fue en 2015 que la Asamblea de Directores de Europa pensaba necesitamos, necesitamos tener un millón de libras. que quisieran dar dinero a varias áreas, dar dinero a situaciones pioneras, también a la gente joven y también había otras necesidades en Trinidad. Había un proceso de consulta. Y acabamos con nueve áreas de prioridad que pensamos que fue importante desarrollar. Esta consulta pasó con el Colegio de Preceptores, con el Consejo Internacional y los preceptores. Y Amalavadjo y yo, entonces, trabajamos para el equipo de directores de Europa y ellos nos pidieron poner en marcha en calidad. Y allí empezamos este proyecto de Future Dharma. Este es como empezó. Ahora tenemos un equipo. Me acuerdo bien eso. Y supongo que cuando trabajamos en las instituciones de nuestro movimiento, siempre es muy frustrante no tener suficiente dinero. Y supongo que pusimos en marcha eso para tener… para poder poner en marcha las cosas importantes que necesitan dinero. Entonces, pues, doy muchas gracias a la visión y también a hablar con tanta gente y ponerlo todo en marcha. Dinos algo de lo que dan dinero. ¿Qué tipo de proyecto? Bueno, quería pensar un poco en el tema del día. Queremos apoyar a Trinidad a tener raíces en el cielo, también en la tierra. Entonces, queremos apoyar a Trinidad a tener raíces en la tierra. Entonces, queremos apoyar a lugares más pequeños. Vamos a escuchar más sobre ellos más adelante. También queremos ayudar iniciativas que apoyar a gente a tomar su práctica más profunda. Entonces, apoyamos instituciones como centros de retiros, los equipos de ordenación, por ejemplo, en la India, traducciones, centro budista en línea. Y también los recursos que apoyan todo esto. La gente que coordina cosas, como también el proyecto de Zika, que apoya grupos a través del mundo, a lo largo del mundo. Entonces, damos a veces becas de muy poco, de algunos cientos de libros. Bueno, dice Niana Dara, sé que mucha gente que vive aquí en Europa, en Reino Unido, hay muchas cosas de oferta. Y la verdad es que yo estaba hace poco en Nueva Zelanda y después venir aquí a Zika y me doy cuenta qué diferencia hay en recursos dentro de Europa y los recursos que hagan falta a través del mundo. Bueno, podemos incluso hablar de ti, Niana Dara, porque ahora tienes un nuevo papel de coordinador del movimiento y quiero decir que eres una persona excelente a hacer este papel. Pero estoy consciente que, afortunada, estamos en el Reino Unido. Lo hemos perdido, Nanda Vaja. Ha vuelto. A ver qué pasa. Lo hemos perdido un momento de Nanda Vaja. Ahora. Bueno, aquí el internet es un poco que viene y va un poco. Su papel, Niana Dara, es apoyar a otras partes del movimiento, a compartir recursos y apoyar a otras partes del mundo con una infraestructura de apoyo y apoyando los centros y también los grupos más pequeños. Bueno, parece a mí una ideas... Bueno, parece a mí un papel muy importante. Bueno, esperemos que vaya bien. Deberías hacerlo bien porque estamos dando este dinero. Bueno, estamos ahora pidiendo a gente apoyar. Bueno, la verdad es que yo soy director, pero hay otras personas que hacen el trabajo. Hoy queremos encontrar por lo menos 5.000 libras. Este año queremos dar más de 300.000 libras. Hoy queremos encontrar 5.000. Es parte de nuestro proyecto de Abelopetetra dentro del mundo. Queremos buscar 2 millones de libras y queremos pedir a la gente hoy de dar un poquito incluso. Si 50 personas había dado, podría dar 100 libras, sería bueno, pero tampoco hace falta que sea tanto. Y cada persona podría dar un poquito. Hay un vínculo puesto en el chat. Este, vamos a cerrar el Zoom en un momento, pero si ahora mismo lo haces, clic en el vínculo. Pero para ahora quiero decirles gracias a Surya Gupta, todas las personas que hicieron regocijos. Gracias a Nanda Vajra por visitarnos esta mañana. Y gracias, Nanda Vajra. Y para decir, si tienes algo que te gustaría decir sobre esta experiencia, nos encantaría escuchar cómo ha sido para ustedes. Bueno, si quieres poner algunos comentarios en el chat, hay un vínculo para dejar comentarios. Vamos a cerrar la, la, vamos a cerrar el Zoom ahora y volvemos a las 10 aquí en el Reino Unido. Y espero verlas otra vez dentro de más o menos 25 minutos. Muchísimas gracias a las traductoras, a Parami y a Ariadne, por compartir para que la gente de hispanoparlante y hindi podrían entenderlo. Bienvenido a todo el mundo. Qué bien verles. Estoy aquí con Sangadeva y vamos a hablar pronto con él. Y te gustaría poner en el chat, ¿Quién eres y dónde estás? Veo a Básica y Jayamuni en Francia. Tundarica y en Partido de Inglaterra. Ay, está en Vajra Chaxu en Turquía. Excelente. Excelente. Dayamala. ¿Retcliffe o is that your name, Retcliffe? Right. I'm in Cornwall. Cornwall, oh, very exciting. Y tenemos gente en Irlanda. Qué bien ver a la gente. Vamos a empezar. Qué bien. Bienvenido al Día de Trilatna. Y volver a volver si está pasando. Yo me llamo Nyanadara. Y dentro de poco vamos a estar con Paramaza y Nagabode. Pero antes de cada sesión lo que estamos haciendo es viendo un lugar dentro de Adistana. Y ahora estoy con Sangha Deva. Sangha Deva se ordenó por Sangha Raksita en el año 83, lo cual quiere decir que lleva 40 años en la orden. Y es una persona muy inspiradora. ¿Qué haces aquí? Yo he estado aquí por 10 años. Y he estado cuidando la tierra, celebrando los 10 años de Adistana. He hecho los jardines, he creado todos los jardines, he cuidado la tierra. No había ningún jardín antes, esto es solamente tierra. ¿Y qué estamos viendo ahora detrás? Lo que estamos mirando ahora es el lugar de entierro de Urgyen Sangha Raksita, donde están todos sus restos. Así que es un lugar muy importante. Donde está enterrado, es el memorial de Sangha Raksita. Y antes me estabas diciendo que parte de la visión de Adistana tenía que ver con tener un lugar específico aquí en la tierra. Dante siempre quería, él pensaba las cosas de manera muy rigurosa. Y hace mucho tiempo, y él dijo que no quería ser cremado. Seguro que algunos otros pueden corregirme, pero no quería partes de él en diferentes lugares. Quería, no quería todo su legado estar desparramado, quería estar en un solo lugar. Y la razón por la que quería eso, porque quería dar como un significado al lugar, entonces está todo aquí, ¿no? Es interesante, cuando se dio el nombre de Adistana, fue muy temprano en el proceso de construcción del proyecto, me acuerdo que estaba sentado afuera, con mucho frío un día, y la primera vez que escuché el nombre de Adistana, sentí algo especial, y te puedo decir que estaba como en un estado como de bendición, ¿no? Y lo interesante es que siempre ha sido Adistana. Yo reconozco el lugar como un lugar donde de alguna manera siempre he estado. Esto es el lugar como de siempre, que siempre he estado en la orden. Así que creo que el nombre que le he dado a Bante a este lugar ha sido muy, muy adecuado. ¿Y qué quiere decir la palabra? ¿Qué son las connotaciones? ¿Qué aboja la palabra? ¿Qué significa bendiciones? Pero es un tipo de lugar donde hace como una unión entre, tiene como una dimensión espiritual, ¿no? Estamos como en un lugar donde hay una manifestación espiritual. Es, bueno, es mi experiencia, ¿no? Sí, lo puedo sentir incluso a nivel físico. Queremos, entonces, lo que estamos haciendo con la orden, con la comunidad trirranda, es crear diferentes como comunidades espirituales en el mundo. Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Así que creo que ha sido una idea fantástica de Bante. ¿Y el nombre? Sí, vino de Bante esta idea. Parece que en la primera vez que hicieron una convención en India, donde se escuchó por primera vez esta idea de Adishtana, ¿no? de parte de Bante. Pero bueno, fue mucho más antes de que se tuviera el lugar, inclusive. ¿Y qué es la próxima fase para Adishtana, para el proyecto de Adishtana? Yo me enfoco solamente en un aspecto, obviamente, el aspecto más interesante también es el aspecto de enseñanza, de practicar. Pero para mí es como un proceso de continuar, un proceso de embellecimiento. Algo es algo que, digamos, que surge de esta experiencia, ¿no? Para mí es como un tema de hacer los jardines más bellos. Vamos a tener algunos lugares como para ser solitarios también. Y en algún momento vamos a hacer como un gran patio. Y, por supuesto, que en un sentido, lo que más queremos crear es como un templo, ¿no? Un nuevo edificio para el lugar. No sabemos si podemos hacerlo. No tenemos certidumbre porque es algo muy grande y ambicioso y requiere muchos recursos. Pero esa es la visión. Gracias. Es un placer estar contigo, Yanadara. Muchas gracias a ti. Sí, absolutamente. Está muy bien escuchar de alguien con tanto conocimiento. Sí, es como que las raíces están intentando alcanzar el cielo. Y hablando de las raíces del cielo. Ahora vamos a escuchar de Nagarabodhi y Paramata. Más que nada sobre Sangarachita. Son amigos suyos. Nagarabodhi conocía a Sangarachita en el año 70. Fue la persona que puso en marcha Windhorse Publications, que ha publicado muchos de los libros de Banti. Y hace poco acabo de escribir un libro sobre Sangarachita que se llama El Chico, el Monje, el Hombre. Y Paramata vive muy cerca aquí. Originalmente es de Nueva Zelanda. Y ha conocido a Banti durante 30 años. Vivía con él aquí en Adistana. Bueno, ahora vamos a pasar a Nagarabodhi y a Paramata. Y tengo muchas ganas de escucharles sobre Sangarachita. Bueno, gracias. Gracias, Nyanadara. Y muy bien hecho, Sangadeva. Sí, estamos aquí en Adistana. Y afuera de este espacio hay como 90 personas que están haciendo un retiro acerca del tema de Kayanamitra, de la amistad espiritual. Y parece que realmente es una buena oportunidad no solamente de pensar en Sangarachita, pero también estar en contacto con Paramarta. Es interesante que probablemente para Marta tú eras su amigo más cercano. Viviste algunos tiempos con él, pero estuviste en contacto muy constante, muy cercano con Sangarachita. En mi libro, tengo una cita de Banti, de una de sus conferencias, y Banti escribió que el trabajo del gurú no es enseñar al discípulo, pero simplemente ser él mismo en relación con su discípulo. Así que cualquiera que ha tenido la oportunidad de experimentar a Banti en ese sentido, como tú lo hiciste para Marta. Por favor, danos para Marta una idea cómo empezó tu amistad con Banti. Cuando realmente tú eras muy joven. Bueno, Banti, cuando yo lo conocí, él tenía la edad que tengo yo ahora, que me parecía anciano, ¿no? Muy viejo. Básicamente, conocí a Banti en 87 y pidí ordenación en 88. y me acuerdo que vine a vivir en Inglaterra con él. Hice algo de administración y fue muy bueno cuando fuimos a Gugeloka, porque Banti nos, bueno, él sentía con nosotros. Tal vez parte de su temperamento. Creo que entonces nos conocemos y tuvimos algo de rapor. Había un periodo cuando yo sabía que iba a entrar en la orden y él tomó la oportunidad de hablar conmigo. En ese momento Banti estaba basado en Pambaloka, vivía en Madriamaloka, perdón. ¿Qué quieres hacer por tu tiempo? Dijo Banti. Y creo que esta era una época en que Banti estaba pensando en qué estaba haciendo. Había pasado muchas cosas en Croydon. Banti tenía problemas con su presión arterial. Entonces, él estaba pensando ¿qué quiero hacer yo? Y yo dije, pues, me encantaría estudiar. Y creo que él respondió Él le respondió dándole una lista de 70 libros para leer. Me dijo 50 libros. Dijo, me gustaría que escribiera algo sobre el estoicismo. Y no podía mirarlo porque lo escribe hace tiempo. Pues no me acuerdo si realmente... No, no. Ya teníamos el KM. Yo le dije en algún momento. Creo que sería muy buena idea que yo fuera como su aprendiz que tenía aprendizaje. No lo tomo muy en serio. Bueno, entonces yo intenté leer todos los libros que me dio. en el momento eran Kwinén y el Lankavatara Sutta. Bueno, yo no sabía eso hace poco. Bueno, evidentemente estos eran textos muy importantes. estaba hablando de de realización adentro y Sutta de Huenin fue muy importante. Bueno, a algún nivel. Estaba compartiendo Sutta de plataforma y Sutta de Huenin y tenía la suerte de estudiar con él una vez la semana de 88 a 89. y ahora estás empezando a estudiar nuevamente. Y al que el momento era evidente de que ibas a convertiros en amigos o que ibas a ser también un Kayana Mitra, un aprendiz. yo me acuerdo caminar en la cocina y estabas en una conversación muy profunda con Bante. ¿Puedes recordar esa transición de Kayana Mitra y también en una amistad más profunda? Creo que cuando empecé a trabajar con él en la oficina fue como un repensar exactamente de nuestra relación y que él me dijo que yo podría dejar de hacer tantas actividades. No creo que él pensaba en aquel momento que íbamos a ser muy amigos, pero sí que quería darme la oportunidad de tener un contexto de estudio. él estaba pensando de crear una pequeña comunidad en ese momento. Bueno, este sí tiene sentido. Hay un pedido de hablar un poquito más lento. no me daba cuenta porque yo acabo de llegar de Nueva Zelanda entonces y no había mucho movimiento allí en aquel momento. y creo que entonces Pante no pensaba en sí mismo como maestro. Quería conocer a la gente tal y cual como estaban ellos y él como individuos y lo hizo eso conmigo. Dijo a mí que pensaba que podría ser él mismo conmigo por la razón que sea. Era como no había mucha demanda de mí hacia él y yo estaba muy contento de ser independiente de estar con él y comunicando y yo creo que sí que llegamos a conocernos bien mucha gente que no 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 había ningún tipo de relación sexual de mía con Bante no no nunca fue sexual y la verdad es que este habría sido la última cosa que yo quería no no hablamos de sí de relaciones él me comentó de algunas relaciones que había tenido él que como su amigo Terry por ejemplo no tenía mucho que ver con amistad hay un sorprendente oración en el libro que la he tomado de Bante y se preguntaba si su amistad con Terry iba a tener como un efecto en el futuro del budismo o del modo a lo mejor Terry no era un budista pero tú crees que tú también tenías como ha tenido un efecto importante a lo mejor ha tenido un sentido bueno ya todos sabemos que Bante pensaba que la amistad espiritual fue muy importante una vez me dijo a mí que amistad no es solo de una vía se puede decir que también el gurú desarrolla amistad con el discípulo va de los dos vías es un proceso va de las dos direcciones y supongo bueno ya sabemos que Bante vio amistad como un ideal y amistad especialmente espiritual y comunicación auténtica eso es lo que buscaba Bante siempre pensaba que la buena comunicación tenía una parte existencial que sí que el gurú se expone por decirlo y de una manera Bante sí me educó pero también me dejó ser mí mismo la verdad es que este para mí este no fue fácil hay una una oración en el libro este era como un momento como intentando como este no sé en sé que sé ponerte algo para cubrirte los ojos sí la verdad sí que yo creo que para mí a veces me parecía demasiado que era como si estuviera yo dentro de una luz muy brillante era la cualidad de su presencia había como una tensión allí para mí él estaba muy dispuesto a llevar a donde fuera con la amistad y para mí como introvertido bueno Bante habla de la integración entre Sangharakshita uno y Sangharakshita dos pero la verdad es que a mí me parecía que había tres y cuatro y cinco también y de una manera este fue parte de cómo él estaba conmigo bueno pero claro que fue un reto pero también un gran gozo bueno él estaba muy que quería saber que si él no iba a ser como haciendo cosas administrativas que por lo menos quería seguir dando algo creativo al movimiento y entonces escribió varios libros durante esta época varias que están mencionando algunos libros de Bante y también todo este proyecto de como de la palabra hablado de Bante en esos días su escritor estaba siempre cubierto de pilas de escrituras de textos que estaba preparando para para dar seminarios algo que ha escogido del libro que a mí es interesante el punto que yo hago de de la conversación que he tenido porque en el que él un poco como que se se disculpa por tener una personalidad me interesa saber saber de por qué consideras importante esta frase desangrar chitar claro si a veces incluso creo que Bante sentía vulnerable con eso que tenía dijo él mismo que tenía una personalidad que no pudiera transmitir todo lo que quería como un flujo de meta pero no podía comunicarlo creo que sí que es cierto cuando yo lo conocí en principio había un ambiente un ambiente de meta y creo que la manera en que Bante se sentó allí muy tranquilo escribiendo y Luz salía entrando por la ventana y niños allí jugando había un ambiente muy bonito y él fue totalmente absorbe muy dentro de todo eso él no sabía todo él sentía sentido que lo que él transmitió simplemente en su ser en estos años igual igual en los años más después más reciente sentado allí en Adistana mirando el paisaje muy bonito me hablaste de vivir con él este como determinación este propósito de Bante ¿cómo era vivir con una persona que era de esta manera que tenía esta gran determinación este propósito siempre me animo profundamente me animo en comunicación había mucha autenticidad de Bante creo que a veces él me puso demandas por decirlo de ser abierta de ser yo mismo de ser auténtico sí este fue un reto pero la verdad es que me vino bien yo tenía que llegar a poder ser así y había Bante fue un hombre muy sensible y refinado y a veces muy reservado pero había mucha comunicación a veces yo diría algo que tal vez fue poco apropiado y casi podría ver que él como si no le gustó casi como se retiró dentro de sí mismo no sé era casi como él me le puso demanda por decirlo de ser yo incluso más refinado y fue nueve años en total de amistad de vivir muy muy juntos y yo no sé si puedo decir que llegué yo a hacer lo que él le habría gustado pero pero sí que había mucho entrego por su parte tenemos tenemos esta imagen de él como un león que es rescatador y un sentido de generosidad y sí que a veces él tenía esta capacidad de reflexionar bueno yo pensaba como un león en parte porque a veces se puede ver en los altares leones pero para mí fue una presencia muy bondadosa muy amable pero sí que había una parte de él que era como un león esperando un león que podría de repente salir a la acción y yo sí tenía esta impresión que su mudra fue casi como estar muy sentado allí durante horas sin decir mucho pero con una energía lista me perdí la palabra que decía pero bueno y fue civilizado de una manera popular en ese sentido bueno para algunas personas este fue difícil bueno una cosa que Banti no hace muchas cosas sociales entonces a veces cuando gente fue a verlo y fue difícil porque no hizo nada de este tipo de charlar él simplemente abrió la puerta ya sabes cuando la gente va de visita normalmente la persona se pone un poco charlar de cosas superficiales pero Banti nunca hizo eso y puede sentir la gente un poco guau que hago que digo pero si lo que veo lo que vi si yo estaba allí cuando fuimos a ver a mi madre a veces mi madre entró a sentarse al lado de Banti y preguntarle cosas bueno hace muchos años estaba charlando con mi madre y le dije pues no te gustó a Banti verdad y mi madre dijo no 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 yo pensaba que a veces la gente me mira un poco como si yo fuera un poco ignorante algo pero Banti no entonces fue interesante que mi madre sentía un poco bueno que hombre tan tan extraño pero porque ese centro de en otro lugar pero pero en muchas ocasiones si Banti estuvo hablando de algo que había pasado me daría algo y que dijo a veces Banti que todos los problemas de la humanidad vienen porque la gente no puede sentarse en silencio y yo creo que este era el mundo que él habito una de las cosas maravillosas de Banti era este en su niñez estos años que tenía él en compañía y tal vez este fue parte de quién era él y como él fue muy inteligente y tal me preguntó recientemente cómo se convirtió en la persona que era y yo no fui directamente cuando él era 16 años o sino al niño cuando estaba en la cama y me pensaba de cuántos niños que no 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 son como sangarachita pero su situación como niño era de estar en una habitación sí creo que vino de otro lugar no sabemos dónde es que las cosas que él leó de pequeña estaba leyendo de platonismo bueno cuando yo tenía esta edad estaba todavía leyendo cómicos pero él estaba leyendo la enciclopedia británica creo que en tu libro tú mencionas Nagabur de su capacidad para absorberse dentro del mundo en qué estaba leyendo y creo que fue así también tenía mucha curiosidad al mundo leía como dos o tres libros por semana hasta que perdió la vista como 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 suspender la facultad crítica cuando estás leyendo y realmente absorber el libro si hablo de eso por ejemplo me dijo que si él estaba leyendo Schopenhauer él sería entonces Schopenhauer tenía una capacidad tremenda de entrar en el mundo de quien estaba leyendo por ejemplo si él admiró a alguien podría imaginarse como como esta persona y creo que lo que él quería decir y que cuando está leyendo hay otra cosa pasando por él y si se puede ver como una conexión entre este de su niñez cuando estaba leyendo muchas cosas después con 16 años leyendo el Sutra de Huenin y tienes la se puede tener la impresión que había como un hilo que fue desde la niñez a través de eso y parte de este hilo es como una capacidad bueno una vez me dijo su madre cuando tenía pocos años su mente no fuera como un adolescente su mente fue en otro mundo su madre mismo lo podría ver en sí nunca hizo en mi presencia ninguna sugerencia ha hablado en estos términos de renacimiento así contigo no jamás me habló de renacimiento no quería especular o imaginar eso bueno lo que él experimentó lo tomó simplemente en su propio nivel no hizo ninguna especulación de dónde vino o lo que sea sus experiencias espirituales parece venir de donde fuera y experimentó estas experiencias fuertemente pero jamás tomó esta experiencia y decía yo he experimentado eso por lo tanto bla 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 igual él pensaba pero nunca habló de eso un importante padre de tu comunicación y tratar de compartir contigo y quería compartir todas las capas del ser fue parte de su entendimiento como se puede decir que todos tenemos niveles de experiencia me acuerdo una vez que fui a verle y estaba como en un estado un poco raro dijo que había tenido un sueño que estaba en un lugar muy bonito con muchos monjes y de estos monjes eran todos conocidos por él cuando dice que él sabía sabía en el sueño te refieres que sabía en el sueño y en el sueño mismo sabía y conocía a estos monjes íntimamente y fue una experiencia muy positiva por él con mucha felicidad no hablamos mucho de eso bueno a veces me comentó de sus sueños y tal pero pero no quería analizar demasiado la experiencia cuando me contó acerca del sueño había algo sobre los hábitos que eran de color rojo sí este fue interesante que había monjes de diferentes tipos y una vez me dijo bueno muchas veces él soñaba con sus maestros mismos todos sus maestros allí a un lado y los monjes al otro lado yogis y una vez soñó que Dilgo Kenzi estaba allí en el en la audiencia y dijo si alguien tenía alguna pregunta y algunos de los monjes levantaron las manos y le dijo si quien pone su fe en yogachara y Banti puso la mano y dijo yo bueno yo tengo mi propia interpretación de lo que igual quería decir pero nunca hablamos de analizar bueno yogachara son son libros que fue muy importante para él y su relación con el dharma y hablando de Banti así tenía una gran rama de influencias pero siempre lo vio todas las cosas para algo como bebía y compartía y no era algo simplemente para estudiar quiero decir con el significado del sueño como surge la pregunta de Banti como monje que qué significó para él mantenerse vistiendo los hábitos como monje y cómo esto afectó a la gente en relación con Banti y también esto creó un poco de confusión y de controversias y también con el tema de su actividad sexual y cómo fue esto para ti en algún pensamiento que tengas acerca de esto bueno claro yo estaba muy consciente de las controversias pero si si yo tenía estaba muy consciente yo de qué estresante fue para Banti sobre todo lo que estaban hablando de la historia aunque había pasado hace más de 30 35 años y claramente fue para Banti una cosa del pasado una vez me dijo que él cuando volvió bueno que tenía pensado en ser celibato para toda esta vida en el 89 y él dijo que no tenía más actividad sexual y que si era como si él tuviera quería como crear un tipo de comunicación entonces probablemente lo conociste en ese momento tú bueno sin duda Banti hizo errores personalmente siento empatía para cualquier persona que sufrió por eso y también entendí yo cómo este había sufrido bueno cuando yo conocí a Banti tenía una personalidad muy grande nunca fue una relación sexual pero sí de otra manera fue muy íntimo hicimos como un contrato de amistad con él y así sí yo puedo ver cómo salió lo de las relaciones sexuales sí que hablamos a veces eso y yo podría ver cómo él fue afectado por toda la historia pero durante los 30 años que yo lo conocí lo que a mí me llamó más la atención que no había ningún momento en que yo pensaba pues Banti no has pasado todo mi tiempo con Banti yo vi a él actuando muy hábilmente y si soy honesto no creo que fuera ningún momento en quien él no estaba siendo bondadoso o actuando desde el punto de vista del dharma esa es mi experiencia me dijiste una vez en una conversación que él creció como un homosexual pero intentó como cubrir todo ese aspecto de sí mismo y quería soltar y la verdad es que yo tenía mucho más experimentación sexual que Banti pues yo tenía 27 años cuando conocí a Banti y claro pensando en él como homosexual en la época también él tenía unas aspiraciones muy fuertes de ser espiritual y después volvió a Inglaterra y había toda la parte social pasando y también estaba estaba cuestionando la relación entre el compromiso de la vida monástica pero bueno la otra parte de la historia es que algo fue un poco mal en la historia parece que queda poco tiempo ahora tengo una memoria recuerdo cuando antes de que Banti muera que no querías hablar en aquel momento pero ahora está más abierto quiero pasar algo que Banti me dijo a mí después de que se mudó a Padmaloca parece que encontró un amigo que realmente podía como confiar y podía transmitir y ahora que has pasado estos 13 años ¿puedes relacionarte con esto que ha dicho Banti? Bueno ahora sí que estoy contento de compartir mi experiencia de vivir con Banti pero pero me siento muy humilde escuchar lo que acabas de decir ninguna presión ¿verdad? soy parte de la comunidad aquí de Adistana de enseñanza y todo tenemos que pasar no solo las enseñanzas sino el espíritu de Banti y de esta manera sí igual hay algo que puedo pasar algo que sea más allá de las enseñanzas para generaciones futuras quiero terminar con el sueño es un sueño que tú estuviste muy pronto después que él murió sí yo soñé estaba en un círculo en imenso de budistas muchísima gente en distancia podía ver a gente y mire muy así y me daba cuenta que Banti estaba con un vasito de vino rojo con un vasito así en su mano de vino y pensaba oh y yo me daba cuenta de repente yo también tenía un vaso de vino entonces fuimos como saludos salud y no era simplemente no era simplemente la orden pero sí había mucha gente de la orden pero muchos otros budistas también y fue muy bonito este sueño un poco después de la muerte de Banti gracias por compartirlo muchas gracias gracias por permitirnos hablar sobre esto gracias por todo el equipo trabajando y ahora voy de vuelta a Nyanadara que está en algún lugar estoy en Ergian House allí en la recepción muchísimas gracias a las dos para evocar a Banti muchísimas gracias pero mira el tiempo va pasando bueno quiero decir que acabo de leer el libro de Naga Bodi y es increíble dice en el libro que Banti nunca perdió ni un momento y creo que también Naga Bodi ha podido llenar este libro es una exploración de Banti tremenda por favor míralo cómpralo he puesto el vínculo dentro del chat si alguien quiere comprarlo bueno quiero decir gracias otra vez a Naga Bodi y a para masa bueno podemos dar nuestros aplausos haciéndolo así si queremos bueno este deal es una ofrenda bueno estamos mucha gente apoyando yo mismo y ahora voy a pasar a a a que va a hablar y vamos a escuchar un poquito de sobre future dharma de ella después de escuchar Naga Bodi y voy a pasar a que mañana más rica que bueno la práctica de meta escuchar sobre bante sí ha sido un día tremendo ya y estamos todavía con mucho más que hacer bueno cuéntanos qué es tu papel yo soy parte del equipo de cuidado y probablemente podemos encontrar o cuando haces una donación también enviamos información para todo el equipo de future dharma pero la otra parte de mi trabajo es también es estoy como trabajando bueno cuéntanos qué es eso tiranaloca es es un centro de tiro mágico que ofrece entrenamiento para mujeres que han pedido ordenación y se está muy limitado por el por el tamaño el lugar y tenemos siempre una lista de espere entonces estamos intentando recaudar dinero para poder ampliar el lugar porque ahora el equipo están haciendo de todo pero si hasta limpiando incluso está haciendo de todo y era por tiranaloca que tú decidió trabajar para future dharma o cómo llegaste allí yo siempre he sentido una motivación muy importante de llevar el dharma a tanta gente como pueda hacer en todo el mundo la imagen de la rueda del dharma girando apareció muy fuerte en mi meditación y después de trabajar como un año en future dharma estoy todavía más inspirado más inspirada de la energía detrás de cada proyecto y cómo se realizan los proyectos y cómo escuchar todas las historias que se generan a raíz de esas acciones las vidas que cambian que se transforman es realmente muy inspirador ver toda esa transformación de los sueños de la gente a lo mejor ser ver el dharma en su idioma local ver libros en el idioma local un buen ejemplo de eso es la historia de Trinidad bueno cuéntanos sobre eso ¿qué hay de Trinidad? Trinidad es en el Caribe es una isla hay un future dharma project ahí que empezó con con los libros de Wynhors el año pasado pudimos dar 28 mil libras a Wynhors Publication y en Trinidad alguien parece que encontró un libro y encontró un poema de Bante y parece que realmente le tocó a él entonces dice que parece que se sintió muy animado a leer este libro de de Budismo para hoy de Subuti publicada por Wynhors y después de leerlo contactó Subuti y le pidió a ordenarse y no hay ningún grupo en la isla pero realmente él quería desarrollar esta conexión cotidiana y gracias a estas donaciones de Futuro Dharma y también y también que fue a visitar a Trinidad y a dar algunas conferencias sobre el Dharma y parece que y parece que están están haciéndose clases de meditación y estudios en línea o sea que sea muy muy fructífero el proyecto está realmente despegando qué historia tan bonita no estábamos hablando antes sobre libros y libros es una muy buena manera de conectar si los libros pueden terminar en increíbles lugares si creo que no es fácil publicar libros hoy en día en este mundo no hay muchos desafíos acerca simplemente la parte física de llevar incluso conseguir el papel y luego también competir por la atención de la gente de hacer muchas cosas online hoy en día entonces los libros físicos pues es complejo bueno nos has contado un poquito sobre tu trabajo y continuidad y tal bueno qué estás pidiendo hoy cuéntanos bueno como no soy un recordador de fondo pero esta es mi oportunidad de pedir entonces future dharma está intentando recordar un millón de libros para proyectos alrededor del mundo y tenemos ahora más proyectos solicitudes de proyectos que dinero que podemos dar entonces cada uno de los mil brazos de abelokiteshvara representa mil libras entonces podemos ver eso como como podemos hacer para llevar la magia de las tres joyas al mundo ayudar a proyectos que hasta ahora no hemos podido apoyar pero haciendo estas donaciones también uno se convierte en una de estas manos de abelokiteshvara o sea que ahora mismo estamos en la mitad del logro porque estamos como en 500.000 libras nos faltan 500.000 más como Nandavad ya estaba hablando más temprano se necesitaríamos como 200 personas que den 25 libras o 25 euros o 25 dólares para lograr nuestro propósito de la otra mitad puedes hacer tu tu donación en cualquier moneda creo que el enlace el link para que tú hagas se va a compartir ahora en el chat así que por favor ya está puedes hacer clic ahí para hacer tu donación muchas gracias pues gracias Prenderika por darnos otra vislumbre al mundo y como llevamos el Dharma a la gente por todo el mundo muchísimas gracias ok vamos a cerrar esta sesión quería decir si tiene algo de feedback sobre la sesión que acaba de pasar o ideas para eventos futuros por favor hay un vínculo ahí en el chat y que se puede comentar puedes poner cosas y ahora vamos a cerrar este zoom y cuando volvamos vamos a escuchar de Mahamati que va a hablar un poco de la exposición aquí y después una charla dado por Sadanandi aquí en Adistana bueno muchas gracias por venir y nos vemos más adelante ahora el link para feedback está puesto allí en el bueno vamos a cerrar y nos vemos más adelante chao muy bien fantástico bienvenidos a todos al día de Trigatna si acabas de unirse con nosotros y si has estado antes en la sesión anterior de nuevo bienvenido estamos en Adistana en un momento vamos a tener la charla de Sadanandi después habrá un mensaje del Future Dharma Fund y en cada una de las sesiones que tenemos este día vamos a enseñaros un lugar de Adistana explorando el significado de ese lugar hasta ahora hemos estado en su salón de estar donde vivía Sankaraksita hemos circunambulado el montículo donde está enterrado y ahora estamos en la exposición de los maestros preciosos de Vande antes de presentar a Mahamati a vosotros quiero hablar de la charla un poquito después de la charla habrá grupos y para que estés en un grupo adecuado por favor escribe con tu nombre el idioma así que puedes estar en un grupo de español parlante si eso es lo que quieres y durante el descanso van a organizar los grupos y estarás en un grupo adecuado pues las que estamos interpretando nos ayudamos un poco con esto si estás en un ordenador en los tres puntitos en el cuadro azul tocas ahí y la opción de renombrar y puedes modificar añadiendo el idioma y si estás en un iPad o o mobile pues tienes que tocar participantes ahí tienes la opción si tienes un problema pues contacta con Aparajita pues aquí estoy en la exposición de los maestros preciosos junto con Mahamati Mahamati que ha pasado bastante tiempo con Dante especialmente en los últimos años y es el director del del Trust que cuida el legado de Dante y es el Trust Urgien que ha creado esta exposición entonces Mahamati por favor cuéntanos de esta exposición primero quiero decir que he pasado mucho tiempo en esta habitación donde estamos que antes era el comedor y ahora es transformado de los recuerdos de él comiendo en silencio a este espacio ahora que se exponen muchos objetos personales que él había recogido de sus años pasados con sus maestros y de su tiempo si alguien visitaba este sitio que no tenía no sabía nada de Dante y de Tridatna pues verían cosas bonitas será bastante interesado objetos interesantes de alguna manera hay pero aquí tenemos textos de prácticas de meditación objetos que regalaron a Dante pero para mí y para muchas personas en Tridatna son objetos con vida que tienen vida son preciosos incluso eso es como a mí sentiría es casi un espacio sagrado que protege nuestro linaje eso también fue mi impresión cuando entré es como si te conectas como si conectaras con Dante y a través de él con sus maestros por ejemplo hay cosas digamos formales como textos del Dharma hay implementos como el Vajra pero también hay cosas más íntimas como cartas una carta de Yogi Chen escrito desde Yogi Chen en 1961 Avante dando sus disculpas Avante por no poder haber terminado la enseñanza que le estaba dando en aquel momento es muy bonito ver esas líneas escritas a mano ¿tú tienes un objeto favorito? pues eso sí que era una de mis cosas que me gustaron mucho otra cosa hay un papelito parece que Vante con un bolígrafo ha hecho un diagrama como un mapa de cómo visualizar la práctica del árbol de refugio era como un guía de cómo hacer la práctica y con unos dibujitos y me imagino que está sentado ahí dibujando explicando en preparación para dar la enseñanza y también pues su agenda a veces en su propia mano ¿no? lo que hizo en octubre de 1957 que iba a visitar a Jan Jan Kiense y mi favorito mi objeto favorito es muy difícil elegir entre tantas cosas pero Vante tiene ocho tankas que son las emanaciones de Padmasambhava obviamente no tenemos tiempo para contar la historia detrás de estas tankas pero era un refugio tibetano que venía a su casa queriendo venderlo y Vante decía no tengo suficiente dinero y esta persona estaba bajando el precio bajando el precio bajando el precio hasta 40 rupias y eran ocho tankas que al final costaron 5 rupias cada uno y mi favorito de ellos es Padmasambhava la emanación como el Buda no se ve desde ese ángulo pero está ahí detrás de nosotros y pues eran tankas del siglo 18 pero se pueden visualizar los objetos online está todo todas esas cosas son accesibles para ver online y en el chat se puede van a poner vínculos para ver esas cosas incluso se ven mejor así se ven muy de cerca antes de irnos Mahmati aquí está este hábito rojo no es decir no es algo de eso pertenecía a Dardo Rinpoche era cuando era joven monje en Tíbet y le regaló a Bante un poquito antes de que Bante dejara India en 1960 266 por ahí y eso es un acto tradicional que un maestro regala al discípulo algo que le conecta de vida en vida ¿no? que es muy bonito ver que este regalo y muy valorado por Bante y ahora pues lo hemos heredado nosotros aquí y quiero mencionar una cosa más habrá una nueva exposición en agosto este esta exposición va a terminar en julio pero continuar continuará online para siempre y habrá una nueva exposición en a partir de septiembre y más información pronto ahora vamos a irnos a la sala de meditación principal de adhistana muy bien muy bien muy bien muy buenos días a todos que están online somos unos 120 120 personas aquí y unos 120 también online pues hemos estado en retiro estos días ayer escuchamos una charla es una broma evidentemente que pues tiene significado para las personas ahí pues sobre el tema un gurú realmente es necesario ayer pero hoy vamos a tener la charla definitiva por estar en andy sobre la carga eléctrica de la comunicación estamos explorando el tema de los maestros comunicación receptividad fe reverencia pues entonces esas cosas es que necesitamos una charla en realidad con más fuerza necesitamos un tema para para el día de hoy y es el tema es eso un un gurú es realmente necesario una charla que dio Sankar Akshita en 1970 el gurú tenía significado para estos años de los Beatles y todo eso pero Bande en esa charla habla de lo que realmente significa la relación entre nosotros entre Iratna eso de amistad entre personas con personas más evolucionadas que nosotros y Sadan Andi va a hablar de ese tipo de comunicación esa relación entre una persona y su maestro y su maestro Sadan Andi ha vivido aquí varios años pues casi desde el principio de la existencia de Aristana que ahora celebra diez años y Sadan Andi ha sido una fuerza importante en la creación de Aristana de impulso detrás de Aristana una de las personas que ha puesto en marcha Aristana a mí me inspira mucho Sadan Andi tiene sus pies en la tierra pero también se implica totalmente iba a dar el otro día iba de pasear para pensar sobre la charla pero volvió con unos bolsos de basura es ese tipo de persona que es muy muy práctico hacer lo que hace falta con la basura pero también es capaz de dar una charla inspiradora Sadan Andi es un líder desde delante es que es un líder inspiradora ayer escuchamos una charla de Jai Adi es que hablando de su conexión con Sadan Andi que la primera cosa que te impacta es su amabilidad su bondad y también su sabiduría su capacidad de cuestionar entonces es amable compasiva y una con una sabiduría que te reta que te cuestiona eso también es mi experiencia a veces pues lo hace en broma muchas veces me ha tomado el pelo un poquito pero con con todo esa esa calidez con pasión pero muy muy sabio y dedicada a su propio crecimiento y ayudar a otras personas a crecer muchas gracias es muy difícil dar esa charla después de la charla que escuchamos ayer ahora pues Shanti y Cara ha mencionado muchas cosas de yo que yo iba a decir pero voy a seguir muchos bienvenidos a todos online como decía el tema es un gurú es realmente necesario y pues dio la charla en 1970 había fundado el movimiento unos tres años antes y había hecho las primeras ordenaciones solamente dos años antes de dar esta charla así que es un momento muy importante que se han pedido que había un poquito más alto que va a hablar con más más volumen la pregunta muy temprano en la vida de Triratna y pues interesante que el fundador haga hace esa pregunta intentando clarificar qué es el movimiento y también su relación dentro de de este colectivo es que no es fácil para el fundador o la persona que ha creado el movimiento a empezar preguntándose cómo es mi relación entonces pues lo que hace es ir hacia los principios de los principios por debajo de la fundación para un poco contestar esa pregunta y eso muestra su propia integridad las cuestiones que hace a sí mismo y una de sus responsabilidades que reconoció es que quería crear una comunidad entonces era importante ver cuáles son qué es la naturaleza de esa comunidad cuáles son los fundamentos de su comunidad también llevaba años practicando en India y un poco tiempo en en Gran Bretaña y vio la relación el impacto que tenía él en otras personas y observando cómo personas relacionaron con sus maestros en otros movimientos que le hizo preguntar qué es la naturaleza de esta relación qué necesitamos como una comunidad espiritual y qué es lo que no necesitamos en nuestra comunidad espiritual quiero tomar su ejemplo el ejemplo de reflexión de pensar de realmente llegar a nuestro propio entendimiento a través de nuestro proceso de pensamiento sin valores preconcebidos pre recibidos presuposiciones ideas fijas para poder realmente examinar la vida y entender esta comunidad y reconocer que pues estos valores los comparto yo como miembro de esta comunidad durante este fin de semana después de la charla excelente que escuchamos ayer sobre este las palabras de Pante lo que yo quiero hacer hoy es algo diferente la charla que dio Pante era parte de una serie que llamaba aspectos de la evolución superior y era interesante usar esa palabra en aquel momento por la interés en la ciencia la evolución era una de esas palabras en la comunidad científica especialmente pero también en la en la sociedad entonces es interesante que incorpora esa idea en su esa serie de charlas Pante dice que hay dos cosas necesarias para el crecimiento uno el contacto con el sufrimiento y dos contacto con un gurú en el sentido de una persona que está más evolucionado más desarrollado que nosotros obviamente hay más cosas que nos ayuda a crecer pero esas son dos cosas que él enfatiza que vante enfatiza en esta charla primero contacto con el sufrimiento no significa que tenemos que mirar simplemente a los problemas y inmersarnos en problemas sufrimiento es inherente en nuestra experiencia no hay escape de él pero sólo es importante si lo utilizamos como una fuerza motivadora tenemos que usarlo es como buscar lo que motiva a nosotros mismos algo que es suficientemente fuerte que puede ser nuestro punto de referencia durante la vida durante toda la vida será entonces algo universal a la vez de ser algo personal es como un momento personal la esencia de ese momento personal que tiene sabor universal que ahora da dirección a tu vida a veces podemos ver esos momentos en nuestras vidas ver cómo han tenido un impacto en dirigirnos en cierta dirección sin darnos cuenta o a veces si nos damos cuenta por ejemplo yo en mis años tempranos hice unos retiros en solitario viviendo yo sola durante dos o tres semanas sin poco contacto con nadie y entonces experimenté unos momentos más felices de mi vida y también eran muy significativos también muy aburridos pero también con significado recuerdo un diálogo que tuve conmigo misma sentir una confusión ¿por qué estoy haciendo esto? llevándome a solas a un sitio practicando que gran parte del tiempo es muy aburrido ¿por qué hago esto? bueno no es ¿no? nadie más tiene esa experiencia ¿soy la única? bueno vale olvidamos eso a veces mi meditación es aburrida entonces pregunto ¿por qué hago esto? entonces una respuesta puede ser que me ha puesto en contacto con otras personas bastante interesantes y soy extrovertida entonces pues es que ya la importante es otras personas pero bueno no es todo eso también parece ser que meditaciones es clave pero eso es muy abstracto ¿no? ¿dónde está lo pragmático la basura? entonces pues tuve un pensamiento esto es la única cosa que da significado a mi vida y era en ese momento de autenticidad de ver por primera vez eso que me hizo levantarme por la mañana no sé vosotros pero sin algo de este tipo no sé cómo se levantan la mayoría de la gente la mañana yo necesitaba un sentido de propósito de dirección de posibilidad de crecerme si no mi vida sería plano y sin sentido fui estudiar estudiaba en las artes y los artes sabían exactamente lo que iban a hacer cuando se levantaron por la mañana entonces pues para mí no era el contenido de mi respuesta que tenía ese sentido de importancia decirlo esto me da significado a mi vida suena como algo que es leído en un libro una respuesta automática de un buen budista pero esa voz surgía de un lugar en mí que era solo mío nadie más había influenciado o tenía un impacto en esa voz era mía solo mía entonces esa respuesta venía de un lugar profundo y más verdaderamente mío que cualquier otra entonces he usado este punto para seguir creciendo me he dado me he dado cuenta de esos momentos de amabilidad honestidad y la fe que ha surgido de estos momentos esos momentos de autenticidad que tienes en una reunión escuchas a alguien que sabe que está hablando de la verdad su propia verdad entonces tienes una respuesta hacia eso empezaba a ver los aspectos de significado en mi vida yo me conozco a mí misma y reconozco en mí una tendencia dialista en mí misma hacia el mundo que mi voz una de las voces que escucho bastante es que no hay nada de significado en mi vida y eso es la fuerza de eso que tiene que tengo que recontrar estar recuerdo la muerte de mi abuela tenían 90 y tantos años que murió de forma muy natural y era poco después de mi ordenación estaba bastante receptiva abierta por aquel momento surgió en mí una imagen en mi mente de una habitación oscura sin ventanas sin puerta que no tenía salida y hablé con personas y me dijeron bueno quizás sea de una respuesta de aflicción después de la muerte de la abuela pero no no es una habitación de aflicción es una habitación en donde me encuentro con mis puntos de vista nihilistas donde no hay significado no hay fe entonces mi tarea es mantener una puerta abierta a esa habitación para mí para mí misma y para otras personas que puede encontrarse en esa habitación donde piensa que la vida no tiene significado mantener una puerta abierta en la habitación oscura del nihilismo una puerta hacia la fe para mí y para los demás San Graci te dice no se encuentra el significado de las cosas en un diccionario sino tiene que resonar contigo algo en tu experiencia personal al buscar significado es lo mismo que buscar a nosotros mismos buscar nuestra totalidad nuestra plenitud de ser como reportar la motivación primero evitar distracciones si te dejas llevar por las distracciones nunca vas a poder consolidar tus energías en la dirección que realmente te da significado a tu vida y te alimenta esa es la primera cosa hay una un refrán en inglés que hay siglas pero básicamente es el miedo de perder algo de perder algo que otras personas están disfrutando alguna cosa y tienes que preguntarte realmente me interesa lo que están haciendo los demás estoy realmente interesada en ir a esa fiesta o ver esa peli o hablar con esa persona quiero decir sí a algo pero decir sí a algo significa decir no a otra cosa después trabajar con las consecuencias en lo mejor de los casos tenemos que seguir el corazón realmente decir sí a lo que está en el fondo de tu corazón después tener un estilo de vida que incluye meditación aburrido estudiar el Dharma un poco más interesante asistir al retiro también interesante aunque hay bastante meditación retiros en solitario muy muy significativos pero aburridos y también contacto y comunicación con amigos especialmente amigos espirituales es decir tienes que recordarte una y otra vez de lo que es el objetivo y donde realmente es tu propio tu propia dirección lo que realmente te interesa reconocer en tu vida la fe en estos momentos cotidianos ordinarios ver la fe en eso lo que es importante en esos momentos en la introducción que Dios sobre mí habló de las bolsas de basura alguien me hizo una foto de mí en un retiro de mí haciendo fregando los platos y dice por qué hizo eso por qué hizo esa foto y que me quería recordar que yo como dirigiendo de ese retiro haciendo fregando los platos y lo que quería decir aquí que la vida incluye la vida es decir incluye la cocina incluye fregar platos ahí en esto en esos momentos cotidianos contienen fe y hay que dejar que esas semillas de fe crezcan para poder reforzar la motivación y construir nuestra vida en ello claro la visión no consiste en momentos aislados y de una vez solo hay que construirlos y unirlos y crear algo de ellas desde aquellos momentos recuerdo ayudando la muerte de mi padre intentaba ayudarle en sus últimos días y dije una pregunta ¿qué hago con esta experiencia? y ella dice aprovecha de él utiliza esa experiencia para crecer tuve que digamos invertirme en esa experiencia es como dinero tienes que invertir el dinero en algo y eso para mí esa experiencia de estar al lado de mi padre tenía que invertirme invertir mis energías en comprender ese momento y en esos momentos las prioridades son más claras la energía es más clara y que pues hay algo te pone en contacto con valores más profundos y son esos momentos que te puede contestar ¿qué hacer con mi vida? segundo lo que dice la segunda necesidad para el crecimiento que dice Pante es el contacto con un gurú una persona que ocupa un nivel de conciencia o de sed más alto que está más evolucionado entonces sí que necesitamos un gurú leí hace unos años la historia de una monja tibetana que practicaba el celibato y le preguntaron ¿cómo sostienes ese voto de celibato? ¿qué es lo que te apoya en hacer en mantenerlo? y dijo si su apoyo más emocional era hacer meditación el gurú yoga en donde en donde visualizas tu maestro para ella era el fundador de su tradición y el linaje era a través de la visualización en meditación tenía relación con su gurú era ella misma era una maestra del dharma y tenía discípulos pero su relación con ellos no eran tan cercanas y me di cuenta que que diferente mi propia experiencia en triratna mi respuesta o mi sostén emocional lo consigo a través de mis amigos y amigas mis iguales al nivel horizontal y mis maestros y maestras al nivel vertical para mí el sanga era el contexto vivo para encontrarme con amistad con Kaliana Mitras las personas que encarnan los valores más que puedo hacer yo quizá no nos demos cuenta cuánto la visión de sanga difiere de otros movimientos budistas quizá es la única versión de sanga que conocemos y estamos acostumbrados pero detrás de de sanga y la práctica de sanga en triratna hay una visión fuerte e importante la visión de comunicación y de amistad entonces encontrarnos con un gurú como lo como podemos relacionarnos con esta idea podemos pensar en el gurú como el que sostiene el arquetipo o también como el que amplifica el o ella que amplifica el ideal la persona que sostiene el arquetipo es un ser humano que es como un símbolo para una dimensión más alta de realidad podemos pensar por ejemplo en el Dalai Lama o en India el ejemplo de Doctor Ambetka y luego el gurú como la persona que amplifica el ideal un ser humano que vemos como ser humano pero que también encarna los ideales espirituales más plenamente que uno puede hacer para uno mismo se ve en la amistad no ordinaria no pues reconocemos cualidades en nuestros amigos que admiramos y incluso intentamos copiar emular aunque la la amistad existe totalmente al nivel humano y es en ese sentido el segundo sentido en Triratna que reconocemos ser gurú un ser humano que es un ser humano pero que encarna ideales espirituales más plenamente que nosotros y reconocemos esa persona como Kalyana Mitra alguien que puede ayudarnos conectar con Kalyana lo que es Kalyana esa palabra que significa bello auspicioso moralmente bueno y por lo tanto espiritual es decir que pertenezca a las virtudes humanos más elevados entonces y Mitra por supuesto significa amigo entonces Kalyana Mitra es la persona que nos ayuda girar nuestra vida hacia lo bello y lo moralmente bueno y Kalyana Mitra en ese sentido es un ejemplo del ideal ejemplifica en el camino y podemos sentir un afecto ¿no? un sentimiento junto con respeto admiración sentimos receptividad de esa persona y hay que cuidar de no idealizar esa persona o proyectar demasiado en esa persona y eso puede impedir comunicación genuina es importante mantener esa idea de que un ser humano en comunicación con otro ser humano con todas esas cualidades de Kalyana y dentro de esa comunicación con una amiga espiritual no es tan importante que están a ese nivel más alto que nosotros lo que es más importante es que existe comunicación genuina hay alguien en tu vida donde realmente existe esa comunicación genuina hay que preguntarte San Garakshita dice en general no se da cuenta que hace falta mucho trabajo para hacer pequeños cambios es difícil erradicar los antiguos hábitos creo que todo el mundo necesita e incluso merece contacto intenso y comunicación intensa para realmente necesita alguien con quien trabajar codo con codo sin esto el proceso de cambio tardará mucho más entonces necesitamos esas personas en en la vida que nos ayuden a a trabajar de esta manera especialmente en los años tempranos de la vida espiritual quizá los primos 10 a 15 años es sí que es los principios los primeros años 10 a 15 años nunca he olvidado algunos de los momentos significativos de comunicación que tuve en los primeros 10 años antes de mi ordenación comunicación implicación de otras personas que recibí ha sido digamos la roca en la que descansa mi vida espiritual sobre esa roca estoy aquí gracias a esa comunicación que he tenido el contacto y que he tenido con personas en este movimiento entonces en Triratna la necesidad de un gurú la satisfacemos a través de relaciones de Karyana Mitra y Karyana Mitra y de comunicación genuina y la sangre es el contacto el contexto para esa modificación mutua de ser ¿cómo te sientes sentir ser modificado modificada? pues quizás se puede sentir como una diamante que necesita ser pulido en los días más difíciles no eso no es precisamente la sensación aprendemos dice Sangrachita de aquellos con quien nos relacionamos especialmente los más maduros y para progresar en la vida en la vida espiritual tenemos que aprender de otras personas finalmente el conocimiento que necesitamos es de nosotros mismos llegamos a conocernos mejor a través de nuestras relaciones con otras personas a través de esa relación desafiante con otras personas llegamos a conocernos mejor así que Sangha es contexto para comunicación real recordáis el verso en la ceremonia de dedicación que nuestra comunicación mutua sea Sangha me encanta ese verso porque me muestra la naturaleza dinámica de la comunicación no es que simplemente vas a una tarde de Sangha y hablar con la gente sobre el budismo más bien es la manera en que te comunicas la manera en que te compartes con autenticidad con los demás eso es como eres parte de la Sangha y es como la Sangha llega a existir no es simplemente un grupo de personas sino es un proceso de comunicación y cada una tenemos la responsabilidad de nutrir y desarrollar para que esto pueda pasar la comunicación eficaz en la amistad ayuda nos ayuda a cambiarnos y en ese sentido Sangha es gurú y maestro y en ese contexto hay una modificación mutua de ser y como dice Sangha práctica el conocimiento que necesitamos es el conocimiento de nosotros mismos que consigue conseguimos a través de nuestra relación con otras personas en la comunicación con otras personas así nos conocemos mejor y mejor no es un camino fácil por supuesto hay cosas que nos impiden entrar en ese en ese terreno hay cosas que pueden obstaculizar nuestra relación con otras personas muchas cosas pero quiero mencionar dos factores grandes la ignorancia y el punto de vista fijo de uno mismo ignorancia no es la falta de conocimientos es negar de aceptar algo que puede ser una amenaza a nuestra identidad del ego ya lo conocemos ¿verdad? hemos oído esto ¿no? es la resistencia a la conciencia se manifiesta como resistencia rigidez y falta de receptividad y lo vemos por ejemplo donde no queremos aprender no nos dejamos ser receptivos y en la comunidad con otras personas obviamente hace daño nos cierra a la comunicación es una dureza que no nos permite ser modificada no nos deja cambiar a través de nuestra relación con los demás y en la comunidad espiritual puede ser también confuso porque por un lado decimos que queremos cambiar y que estamos comprometidos en el camino pero por otro lado nos resistimos a ello resistimos los intentos de cambiar y en la palabra ignorancia está la raíz de esa palabra es ignorar y es un estado activo de ignorar de no hacer caso de algo es cuando es resistir algo o no dejar que la información que tenemos que dejar entrar para que pueda cambiar está está resistido y otra manera en que impedimos ese proceso de aprender es un punto de vista fijo y es el punto de vista erróneo que está por debajo de todos los puntos de vista erróneos es la igualdad de nuestra experiencia psicofísica con una un yo absoluto y sustancial expresa no es simplemente el contenido de nuestros pensamientos sino el continente es decir qué significa eso no es lo que es qué es lo que estamos pensando sino de dónde vienen esos pensamientos el lugar el lugar en que surge de estos pensamientos surgen de un punto de vista que tenemos sobre nosotros mismos que tenemos que proteger que no queremos desafiar o cuestionar y estamos todo el rato justificando nuestros puntos de vista sobre nosotros mismos y presentamos nuestros puntos de vista en términos racionales aunque surgen desde una necesidad básicamente emocional de proteger nuestra identidad en lo cotidiano estamos haciendo esto continuamente justificando estos puntos de vista y actos con razonamiento que ocultan la verdad de resultados verdadero razón perdón y el resultado ético y social de proteger nuestra ideal es que tendemos de poner filtros a nuestra experiencia y esos filtros refuerzan la idea de identidad por ejemplo tenemos una idea que nadie nos quiere interpretamos nuestra experiencia para reforzar ese mismo punto de vista no importa lo que el mundo nos dice objetivamente interpretamos nuestra experiencia desde un lugar o desde el continente de nuestro punto de vista que tenemos sobre nosotros mismos de esta manera no simplemente habitamos el mundo habitamos en un mundo que hemos creado para nosotros y es una es un lugar donde es muy difícil de aprender el título de esta charla es la carga eléctrica de comunicación comunicación de nuevo es el término clave de Sagnarachita hablando de sangha y amistad podríamos saber nuestro título la carga eléctrica de sangha o la carga eléctrica eléctrica de amistad no es simplemente el cambio de información o ideas sino una receptividad una forma mutua de responder en la charla en su charla sangha se dice el contacto entre el gurú y discípula debería ser existencial debería existir comunicación genuina entre ellos no tan solo el compartir ideas o sentimientos ni siquiera experiencias o experiencias espirituales sino la comunicación del ser o si quieres acción e interacción de ser el gurú y el discípulo tienen que comunicar desde su ser más pleno el trabajo del gurú no es de enseñar al discípulo sino de ser él o ella mismo en relación con el discípulo tampoco es la tarea del discípulo de simplemente aprender sino de exponerte ante el ser y el efecto del ser del gurú siendo a la vez plenamente tú mismo en relación con él o ella en otra palabra el deber de un amigo espiritual no es de enseñar nada sino solamente ser su mismo en relación a su amigo o al discípulo tampoco como discípulo tenemos que ser aprendices sino tenemos que exponernos al efecto a nuestros amigos espirituales siendo auténticos en relación con ellos y de esta manera existiría comunicación real comunicación existencial que nos lleva a crecer y a cambiar es cambio y desarrollo y comunicación es la carga eléctrica de comunicación y eso es una metáfora interesante para comunicar comunicación electricidad tengo dos amigos que son expertos digamos o facilitan comunicación y originalmente formaron como ingenieros eléctricos que raro ¿no? entonces pues yo busqué el diccionario que es electricidad como haces para preparar una charla una forma fundamental de energía observable en formas positivas y negativas que ocurre en la naturaleza por ejemplo como rayos en una tormenta que es producido como en un generador y que se expresa en términos de movimiento e interacción de electronos de electrones electrones corriente o poder eléctrico que interesante entonces formas positiva y negativa positiva y negativa entonces en comunicación ambos lados expresa la comunicación y cada vez reciben positivo negativo activo y pasivo entonces la comunicación es esa disposición de de ser de dar esa energía de mover de movimiento e interacción y también es una forma de recibir energía como Sankaraksha ha dicho en la comunicación real es acción e interacción de ser y después habla de dos formas en que se ocurre la electricidad naturalmente como un rayo en una tormenta y también puede ser producido es decir generado entonces aplicar esta metáfora a la comunicación que la comunicación real como electricidad puede surgir naturalmente espontáneamente desde las condiciones de tu vida como una conversación por casualidad ahora en el descanso o en el metro que puede cambiar tu vida tenemos que ser conductores de rayos conductores de comunicación real hace poco fui de aquí a Londres estuve en el tren pasó algo y empecé a hablar con una persona y después salimos de ir a nuestros sitios pero cuando bajamos del tren me dijo algo pasó durante nuestra conversación ¿estás bien? y me preguntó si viví en Londres y dije que no vivo en un retiro budista y me dijo dijo ay ¿vives en Taro Loka? no pero vivía ahí durante 20 años pero ahora ya no dijo oh pues entonces ¿dónde vives? vivo en Atistán uy mi madre va a ir ahí en dos semanas a ver preguntando al público ¿hay alguien aquí cuyo madre estuvo en y si la persona en el tren está mirando ahora pues hola dijo yo sabía eso me dijo yo sabía que había algo diferente de ti y era un momento uno de esos momentos muy bonitos que pasa algo en que pasa algo así que comunicación surge naturalmente un rayo cuando estaba estudiando las artes en Londres muy temprano en mis estudios dos tutores que estaban mirando la obra dando feedback como la hacen en las clases de arte y uno me dijo muy bueno muy buenos muy buen trabajo la otra persona dijo y la otra persona volvió y dijo no tenía que decir que era buen trabajo debería 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 me dijo tenía que decir alguien que está haciendo dibujos como esto es capaz de hacer mejor debería estar dibujando algo mejor muy buen feedback me enseñó que ese momento tenía buena buena técnica pero falta de creatividad y eso era una lección para mí en mi vida donde estoy tengo buena técnica en mi vida pero no mucho creatividad entonces pues en mis estudios pues empecé a aplicar esa enseñanza y cambió mi trabajo comunicación real como la electricidad también puede ser generado generada se puede desarrollar generar en contextos que existen para generar la comunicación auténtica contextos donde existe la amabilidad y la claridad donde hay un propósito compartido visión compartida entonces la comunicación puede ser generada y mantenida es decir una sanga con visión para la comunicación real amistad profunda una sanga en su mejor aspecto produce esa carga eléctrica de comunicación y cada una cada uno de nosotros tiene la responsabilidad para cambiar para crear esas posibilidades para crear ese tipo de sanga para crear amistad para generar ese tipo de comunicación para nosotros mismos y para los demás es una comunicación existencial porque desafía nuestra existencia o toca la naturaleza de nuestra existencia y puede ser como un shock porque nuestro antiguo ser se está siendo desafiado retado y entonces nuestros hábitos de ser estarán cambiado modificado y finalmente morirán nada por día en un podcast reciente sobre este día describe un encuentro con dato rinpoche uno de los maestros de sangra y le pregunto a dar nada por cómo era y nada por y responde mi encuentro con él me hizo reevaluar cómo vivía mi vida o sea un momento existencial cuando yo era una dama charini joven estuve en retiro sin conocer mucha gente estaba hablando estaba paseando por cara y estuve pasé con una otra dama charini y pasándome dijo dijo dentro fuera profundo lento que bueno pues hacemos las cosas en otra manera ahora meditación andando creo que ella estaba haciendo muchos de esos retiros de mindfulness después 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 más tarde me pasó y dijo lo mismo dentro fuera lento igual me estaba diciendo que 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 no estaba manifestando eso no sé qué significa ni siquiera eso entonces lo que sea no estaba haciendo esto dentro fuera rápido lento y fui a la puya más tarde y ahí estaba esa persona y lo repitió la tercera vez estábamos en la cola para no sé qué y está diciendo dentro fuera lento rápido y durante los seis días del retiro días larguísimos sentí sentí como que la tierra me había desaparecido de mí desde mis pies era como que me estaba diciendo algo que yo no podía ver estaban viéndome a través de los ojos de otra persona diciéndome que tenía que cambiar algo y me surgió la la idea la necesidad de alimento más profundo en mi vida no estaba viviendo en aquel momento en una comunidad había vivido antes en comunidad espiritual y decidí y durante estaba viviendo sola en el mismo momento de ese retiro y entonces decidí volver a vivir en una comunidad y contacté a una amiga de que qué tal volvemos a crear una comunidad era como pedir a mi amiga de ayudarme a poner ese input ese alimento en mi vida real y me di cuenta que necesita eso es lo que necesitaba y busqué amistad para ayudarme conseguirlo entonces cómo crear la sangre que generar ese tipo de comunicación hace retiros en solitario para poder profundizar en tu comprensión de ti de ti mismo profundizar en tus avistades es interesante pero cuando estamos a solas podemos llegar a una profundidad de comprensión que después la podemos manifestar en nuestras relaciones con otras personas aclarar tus puntos de vista reflexionar sobre ellos aries tomar riesgos en tu comunicación pide más feedback en la puja en en triti el ruego y súplica pedimos una enseñanza y recibimos el sultra del corazón no viene sin que pidamos la enseñanza primero ser un individuo no si es el grupo sea auténtica toma responsabilidad por tu comunicación y mantener una visión sobre comunicación y amistad intenta desarrollar la comprensión que somos parte del mismo proyecto y ninguna de nosotros podemos simplemente consumir fácilmente la comunidad no está ya hecha está hecho y de hecho a través de la comunicación entre las personas que forman esa comunidad así que haz tu parte para crear la la comunicación termino con las palabras de sangra y dice creo que hemos visto que es muy difícil evolucionar que requiere mucho esfuerzo un esfuerzo que la mayoría no está dispuesta a hacer no obstante por muy difícil que sea la evolución superior vale mucho la pena se puede decir que la evolución superior del individuo es lo más valioso a que un ser humano puede dedicarse que ¡Gracias! Gracias Gracias. Y que nos ha invitado a pensar nosotros mismos, aceptar la carga eléctrica de ella y reflexionar mucho sobre todo ello. Una visión de comunicación y amistad, la Mitra Kaliana, Kaliana Mitra, que nos ayuda a orientarnos hacia lo moralmente bueno y bello. El sonido es un poco interrumpido. Es que la, esa energía puede ocurrir naturalmente o se puede generar como aspectos que me impactaron de esta charla y nos pregunta, ¿quieres esto en tu vida? Y si es eso, ¿qué vas a hacer al respecto? Gracias, Sadanandi. Fue preciosa la charla. Ahora existe la posibilidad de ir a grupos después de un corto descanso. No, no cobramos para esto, este evento, pero sí que estamos intentando recaudar más fondos para el desarrollo del Dharma Futuro. Y este fondo existe para que, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo, la gente pueda tener el Dharma. Si te ha gustado la charla, si te ha apreciado la enseñanza, si te ha gustado la conversación entre Paramarta y Nagavodi, pues si te sientes conmovido, conmovida a dar, pues expresa esa generosidad, generosidad para el bien de todos los seres. Entonces, el dinero irá al fondo Futuro Dharma y el vínculo está ahí en el chat. Puedes hacer un donativo ahora mismo. Lo que, lo que puedas, da lo que puedas dar. En un momento, vamos a tener un pequeñito grupo, un pequeño descanso y luego desde y media, uno. Bueno, en unos minutitos, habrá grupos pequeños. Si has cambiado el nombre para poner español al lado de tu nombre, puedes estar. Para que le puedan organizar el grupo en español, si eso es lo que quieres. Si no vas a hacer el grupo, estaría mejor que dejes la sesión ahora, para que no estás incluido en la organización de grupos. Pero si piensas asistir en el grupo pequeño, asegura que pones español si quieres estar en un grupo hispanoparlante. Si no, cinco minutos descanso, volverás a tu pantalla y verás una invitación a un grupo. Es una buena oportunidad de estar con otras personas y compartir opiniones de la charla y otras cosas. Y después terminamos con un mensaje de Futuro Dharma. Bueno, pues, bienvenidos de vuelta al Día Atrio Ratna. Si estuvieron con nosotros más temprano y bienvenidos si se acaban de unir. Sé que en América es temprano en la mañana y se unen desde Estados Unidos, Canadá o algún país en Latinoamérica. Bienvenidos, buenos días. Y estamos en la biblioteca de Sangarachita. Voy a hablar un poco más sobre esto más adelante. Pero solo quiero decir que este día es una colaboración entre yo como el coordinador del movimiento. Y estamos transmitiendo desde Adishtana, que es donde estamos teniendo este evento, donde tuvimos una charla más temprano. Y Futuro Dharma Fund. Y estamos haciendo una colecta para Futuro Dharma Fund, que lo que hace es llevar el Dharma que sea disponible alrededor de todo el mundo. Así es que hay una invitación para colaborar con Futuro Dharma Fund. A lo largo del día, estamos haciendo esta invitación. Vamos a poner en el chat una liga, por si quieren colaborar. Si tienen alguna pregunta técnica, la pueden poner en el chat. O pueden mandarle un mensaje directo a Zach, que está justo aquí a mi lado, en esta sala. Y solo, bueno, quería decirles eso. Así, bueno, estamos aquí en Adishtana. En este día, hemos mostrado diferentes lugares importantes en Adishtana. Más temprano estuvimos en la casa, en la Urgen House, que es donde vivió Sangharaksita los últimos años de su vida. Y donde está una exhibición que se llama Preciosos Maestros. Y también vimos el lugar en donde se encuentra enterrado Sangharaksita. Y estoy en la biblioteca de Sangharaksita con Kalyana Prava. Ella trabajó con Sangharaksita en sus últimos cinco libros. Tuvo mucho que ver en esta última parte de su vida. Y también ha editado estas obras completas de Sangharaksita. Así es que, bienvenida, Kalyana Prava. ¿Nos podrías decir un poco más de cuál es el significado de esta biblioteca de Sangharaksita aquí en Adishtana? Es muy bueno estar con ustedes alrededor de todo el mundo. Y pensaba que Adishtana tiene tres lugares centrales. El Urgen House, la casa, el lugar donde está enterrado, y esta biblioteca. Se conectan con diferentes aspectos de Bante y su legado. En la casa vimos a mucha gente, y él recibió a muchas personas en ese lugar. y es uno de los legados, ¿no? De la creación de Bante y el legado en su vida está representado por el lugar en el que está enterrado. Y aquí podemos ver el interés que tenía la historia y la cultura humana. Y así es que en la biblioteca está su colección personal de libros. Sí, aquí está su colección de libros. ¿Cuántos libros hay? Creo que hay como 10 o 12 mil libros. Y atrás de nosotros podemos ver esta colección de libros. Me puedo decir que estamos viendo. Así es que, bueno, en esta esquina tenemos, atrás de mí hay 100 libros que son los 100 libros a los que él tuvo acceso mientras vivió en India, en Kalimpong, por 14 años. Y que pudo, de donde seguramente tomó inspiración en su estudio. Así es que estos libros se pusieron aquí, que se han agregado a este proyecto de sus obras completos. Estos libros que están acá, habrá 26 volúmenes finales a las obras de Sangaraksita. Se han unido en esta edición. El año que viene estaremos viendo esto completado. Y de este lado vemos las primeras y segundas ediciones de sus libros. Y al lado, las traducciones. Así es que, bueno, a lo largo de los años, los libros de Vantes se han traducido a muchos idiomas, europeas, indias. ¿Y tú has estado involucrada en la traducción? Sí. Uno de los editores ejecutivos que hay ahora una junta de traducción. La función de esta junta es tratar de apoyar la traducción de estos trabajos en tantos idiomas como sea posible. ¿Y por qué crees que es importante traducir las obras de Sangaraksita? Bueno, pues porque no todo mundo habla inglés. Para comenzar, ¿no? Es eso. Es obvio, de algún modo. Incluso si hablas inglés y puedes leer inglés, no necesariamente te toca del mismo modo. Yo hablo alemán, es mi segunda lengua. Y si quiero decir algo, de algo muy profundo, creo que surge más fácilmente. Y no es igual de fácil en tu segundo idioma, ¿no? Así es que, bueno, es una cuestión del idioma. Y bueno, tiene que ver con la traducción del Dharma, ¿no? ¿Nos podrías dar un ejemplo de algunas de las traducciones que se han hecho? Porque es sorprendente, ¿no? Sí, sí, es bastante sorprendente. En la junta de traducción, la idea para que el Dharma alcance a otras personas, pues debe haber una Sanga, ¿no? Y a veces las personas empiezan con los refugios y los preceptos, la ceremonia de dedicación para su Sanga. Entonces, esto se ha hecho en galés y también se necesita tal vez un libro para leer y pienso que se ha hablado, se está trabajando en japonés y textos más grandes en otros idiomas que ya tienen muchas traducciones, ruso, polaco, español. Hay toda una parte donde están estas traducciones. Quiero también que recordemos a la India, que en la India hay muchas lenguas, está Marathi, hay en la parte sur de la India y otros idiomas. Así es que, bueno, para dar un ejemplo, no sé si pueden verlo bien, pero así es que este es la versión indie de la senda budista, ¿no? Está en una tipografía que yo no puedo leer, pero si vienes a la biblioteca de Sanga Raksita, puedes encontrarlo si visitas esta biblioteca. Pues gracias por darnos un sabor de esta biblioteca de Sanga Raksita y resaltar la importancia del trabajo que se hace aquí y el trabajo continuo que se hace de traducción para que estos libros puedan estar disponibles, ¿no? Así es que, bueno, estamos aquí en la sección budista y más allá hay una sección no budista. Todos los libros budistas que Bante, de los que él hizo comentarios, están por aquí y después de un poquito más allá están libros de historia, poesía. Y bueno, cuando estás aquí encuentras, entras un poco a la mente de Bante. Hay cultura oriental y occidental, ¿no? Y podríamos decir que él veía cómo estas dos culturas se encontraban en el Dharma, ¿no? Y nos alentaba a explorar el arte, que también hay una sección dedicada a eso. Bueno, pues muchas gracias y parece apropiado explorar los trabajos iniciales, ¿no? Así es que, pues, muchas gracias por presentarnos esta biblioteca. Gracias. Y adiós a todos. Me voy a mover un poco. Y quisiera invitar esta parte del día, esta sesión, esta parte del Tri-Rotna Day, hemos estado hablando de las raíces en la tierra y en el cielo. Y bueno, quiero hablar de personas que han puesto raíces en diferentes lugares, ¿no? De llegar a una nueva tierra y en un sentido metafórico se involucren con la tierra, con las mentes de las personas, ¿no? Y que es el mismo Dharma que se comunica, pero se expresa en diferentes culturas, que es un reto que también, pero también trae oportunidades. Y eso es que vamos a escuchar en esta parte de la sesión a tres personas en lugares diferentes y hay dos personas en cada lugar. Lugares en las personas han hecho un trabajo inicial. Vamos a hablar con Susana y Lily que están en Tokio y vamos a hablar también con alguien que está en Irlanda y Manjupri y Leonardo que están en Brasil. Así es que, bueno, vamos a ver en pantalla Susana y a Lily. Just give me a moment here to sort myself out. Just trying to get Lily and Susana on screen. Y bueno, bienvenidas a Susana y Lily. Las acabo de conocer recientemente y son las diez y media en Tokio de las diez y media de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a hablar sobre Susana. Susana tiene una historia personal bastante particular ¿Nos puedes decir un poco más de tu de dónde eres? Claro que sí, Nanadara, hola. Mi conexión va hasta el 1994 o algo así cuando estaba en la universidad. Yo me cría en Venezuela. Mis papás son japoneses como podrás darte cuenta pero yo crecí en Venezuela y fui a la universidad en Venezuela. Así es que cuando estaba en la universidad en los noventas conocí a mi esposo Antonio que vive aquí conmigo y conocí a Leonardo. Leonardo no sabía que él estaba involucrado con Tris Ratna y bueno, él dejó la universidad y se fue a Inglaterra. Yo lo único que supe es que se iba a Londres a trabajar en un restaurante. solo para aclarar es un Leonardo diferente al que tenemos hoy aquí desde Brasil, ¿verdad? Sí, 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 es alguien que no es este Leonardo. Pero bueno, era un amigo muy bueno nuestro y no sabía que él estaba en Tris Ratna, que era budista y bueno, sabía que se había de Europa, ¿no? Después nos encontramos de nuevo con la magia del internet y las redes sociales y justo antes de la pandemia en 2020 recibí un email de Leonardo diciéndome hola, fíjate que tengo dos amigos que van a Japón, puedes recibirlos y bueno, pues vinieron y eran Aria Pala y su garba. Esto fue justo antes de la pandemia y en este tiempo está tomando un curso porque yo soy psicóloga un curso de psicología y budismo, ¿no? Como la comparación entre dos y le pregunté Aria Pala, ¿no? Porque tuvimos un día muy lindo, pasamos un día lindo juntos y le pregunté, oye, ¿me puedes ayudar con mi curso? Porque entiendo que la psicología, la parte de la psicología, pero no entiendo la parte budista porque es más complicada, ¿no? Porque todo este asunto del ego y demás, no podía entenderlo mucho y él me dijo que sí y me dijo, pero bueno, vamos a meditar antes, ¿no? Y entonces empezamos a meditar regularmente y mantuvimos nuestra amistad bastante regularmente y como como que dejé la parte de psicología del curso y me inmiscuí completamente en el budismo. y solo para decir Ariopala, si no saben que es un miembro de la orden que es australiano y que vive en Inglaterra ahora, pero ahora está en Barcelona. Entonces, su garba es irlandés y ahora son buenos amigos, ¿no? y bueno, entonces, la razón por la que me involucré tanto en el budismo con Ariopala en Triratna es porque el budismo en Japón es muy difícil, muy complicado. Creo que he sido budista toda mi vida, constantemente estaba buscando por cosas budistas en diferentes templos en diferentes movimientos pero no podía entender el budismo, ¿no? Era como muy complicado hasta que encontré Triratna. Todo era hermoso, ¿no? Como que cambió la vida, ¿no? ¿Y cuál es ese modo que hablaban en Triratna que te hizo hacer, que te hizo más accesible? Creo que Vante es un trabajo exquisito, importante, cosas importantes de diferentes tradiciones y las une, ¿no? Los une en una sola, ¿no? Entonces, es muy fácil de entender el Dharma en Triratna. y otra cosa que me gustó mucho de Triratna es la Sanga, la importancia que le damos a la Sanga, ¿no? Esa es otra razón por la que creo que Triratna sería muy lindo aquí en Japón, porque aquí hay muchas situaciones que creo que la Sanga podría ayudar mucho en Japón. y vi una foto de un retiro que Daya que tú estás poniendo. Este es un retiro, ¿puedes decirnos algo? ¿Por qué hay tantos miembros de la Orden en este retiro? Bueno, esa es otra historia. Hace como dos años Ariapala que yo quería un centro budista de Triratna aquí en Japón, en el centro de Tokio, y Ariapala y yo siempre hablamos sobre eso. Y hace como dos años hicimos este estudio en línea un grupo de meditación para atraer poco a poco a otras personas y hacer una Sanga pequeña. Así es que Lili ha meditado con nosotros desde el inicio muy constantemente, casi todo el tiempo, siempre está ahí. Y eventualmente llegó gente de Taiwán Shadapa que estaba parado al lado de la pantalla en el lado izquierdo junto a la ventana. Él es escocés pero vive en Taipei y también está tratando de organizar una pequeña Sanga en Taipei. Es un trabajo hermoso el que está haciendo. Y Okupa y Yoshi Okupa está justo junto a Shadapa y Yoshi es el que tiene lentes que están agachados. Yoshi es japonés y es pareja de Okupa. y y y y y se encontraron aquí en Japón y es que bueno Ariapala está del lado derecho junto a la ventana. Hablaba con Ariapala y decía que él es la mejor comida que ha que ha tenido en un retiro ¿no? Este y cómo fue que llegaste a ser parte de esta Sanga tan nueva en Tokio. bueno un día fui a comer con Susana y fuimos meditábamos cada lunes con Ariapala el grupo creció cada vez más tipo de Singapur Corea Nueva Zelanda Australia y se volvió como mi rutina ¿no? ir a ir cada lunes a este grupo de meditación y bueno ¿cuáles son los retos del budismo en Japón de Tri Ratna en Japón? porque cuando Tri Ratna va a otro lado va a lugares donde el budismo es nuevo pero en Japón en Japón es viejo ¿no? el budismo ha sido parte de la cultura por mucho tiempo así que ¿cuáles han sido los retos que han encontrado Lili? yo creo que para la gente el budismo es muy cercano pero y que está como en nuestra cultura pero no tenemos la oportunidad de estudiar que es el budismo y siempre tuve curiosidad pero nunca tuve la oportunidad de realmente aprender porque es muy complicado aquí es muy difícil no sé a dónde ir no sé dónde comenzar y el sistema de Tri Ratna es muy simple ¿no? es fácil atractivo y muy útil para la vida cotidiana y creo que mucha gente en Japón puede apreciar este este lindo paquete que traen ¿no? que se puede absorber de manera fácil ¿y qué piensa tu familia de que eres budista ¿no? como de una budista de Tri Ratna por decirlo así al principio les dio curiosidad son como los papás de Yoshi estudiar budismo pues le daba curiosidad pero bueno hacían algunas preguntas y les daba detalles sobre cómo meditamos cómo estudiamos como un tema cada semana un tema sobre el Dharma hablar de las tres joyas un poco y pues han ido entendiendo un poco Susana nos podrías decir tú algo como trabajan como Sangha porque usan Zoom si es así si usamos Zoom tenemos la meditación de lunes en la noche hablamos un poco sobre el Dharma nuestra experiencia en la vida con el Dharma y también comencé a enseñar meditación porque creo que hay mucha depresión en Japón mucha la depresión está en todos lados es increíble así es que siempre encuentras gente que sufre depresión y vienen a veces llegan conmigo y pienso que es importante que haya un lugar presencial donde podamos meditar hacernos amigos en un ambiente seguro entonces puedo dar clases de meditación estoy también estoy aprendiendo y tenemos una sanga pequeña que viene a la clase del sábado por la mañana y cada sábado en la mañana desde las nueve y media nos reunimos meditamos hablamos un poquito sobre sobre Dharma y vamos a tener que dejarlos en un momento podremos decir muchas cosas más pero hay gente de Irlanda y de Brasil también pero es una conexión un poco extraña de la comunidad de Japón con alguien que vive en Nueva Zelanda la mencionaste hace un momento ¿puedes hablar un poquito de eso? si que es el primer miembro de la orden japonés vive en Nueva Zelanda y ha hecho un gran trabajo traduciendo material trabajos de Bante al japonés porque él piensa en el futuro y piensa que eventualmente se va a necesitar material en japonés y estamos usando alguno de sus traducciones hizo la metababana cuando tengo personas que llegan a clase de meditación les doy ¿no? esta una copia de esta traducción que hizo ¿no? así es que es un trabajo muy importante el que está haciendo en términos de traducción y antes de que nos despidamos de ustedes hay una imagen hermosa de cuando te hiciste Mitra ¿eres la única Mitra en Tokio Susana? pues espero no ser la única pero pues aquí está la imagen y es Ariapala en el fondo que podemos ver así es Ariapala en azul y Akupa no sé si pueden ver con una camisa naranja maravilloso muchas gracias y gracias por unirse con nosotros tan tarde a una hora tan tarde en Japón solo quiero decir que Ariapala parte del día decía que hay una colecta para Future Dharma que está ayudando a Ariapala para que tome lecciones de japonés para que pueda aprender a hablar japonés y pueda también ayudar a las personas es una de las maneras en las que Future Dharma funda apoya a llegar a Tokio muchas gracias y ahora vamos a Irlanda no tan lejos de aquí es un poquito más cerca de donde estoy yo con si las podemos por favor resaltar con Jótica y Jin supe que tienen un proyecto muy emocionante ahí en Irlanda ¿qué haces ahí Jótica en Irlanda? ¿cuál es ese proyecto tan emocionante? estoy tratando de esconderme un poquito pero bueno está bien así es que bueno ¿qué estoy haciendo en Irlanda? bueno lo que es relevante para esto es que estoy involucrado en un centro de retiros en el oeste de Irlanda en un lugar llamado hay una villa ha habido actividades de triratna por más de 30 años y ya tenemos un centro de retiros no teníamos un centro de retiros habíamos estado rentando un lugar por 30 años y por muchas razones compramos nuestro lugar y estamos tratando de invertir en las nuevas generaciones y el lugar que rentábamos se puso en el mercado y se vendió y no había manera de que pudiéramos nosotros costearlo y de pronto apareció este lugar y tal vez podemos verlo un poquito así es que bueno este es el nuevo centro de retiros no hay mucho pero es un lugar muy lindo es difícil capturarlo en una foto como se llama se llama Shuba Vihara Shuba es belleza y Vihara es un lugar adecuado para la meditación y Shuba Dermanti que es presidente de esta sangra le dio el nombre y qué diferencia crees que puede hacer para la vida de la comunidad budista tri radna en Irlanda el que existe este centro bueno pues creo que va a ser una gran diferencia creo que el hecho de que haya de que sea nuestro que hay algo que que como galvaniza las energías por decirlo así se siente como hablábamos hace hace rato y me quedé reflexionando esto los aspectos prácticos de comprar un centro de retiros de comprar un centro de retiros tiene que ver con crear y crear instituciones pero también hay un aspecto mítico pensamos en Padma Sambhava yendo al tíbet es mítico hay algo muy mítico pero fue a tíbet a crear una institución y entonces había todas estas aventuras míticas pero también la creación de instituciones cuando se une con el dharma tiene una dimensión mítica y creo que hay una historia ¿no? con los lugares religiosos en esa parte del país ¿no? pero bueno antes de ir a eso estaba yo tratando de ir un poquito hacia otra cosa antes de llegar a eso pero bueno creo que mítico en el aspecto mítico es muy difícil describir ver qué va a suceder en el futuro en ese nivel ¿no? pero en la dimensión mítica hay una hay una energía ¿no? fuerza vitalidad y es algo que eso se siente en el en el centro de retiros que estamos creando este mandala donde los espíritus se unen en este mandala se acercan en el que su propósito es profundizar la experiencia del amor los preceptos éticos y para para alcanzar la la liberación ¿no? para el beneficio de otros seres y eso es lo que estamos haciendo ¿no? es lo que estamos creando los beneficios y los efectos de esto son muy difíciles de escribir pero pero bueno creo que van a y bueno la isla de Irlanda ¿qué tiene qué significado tiene en términos de lugar en el que está está del lado oeste ¿no? de Europa los romanos nunca llegaron ahí ahora se dice que sí sí quisieron tomarlo pero pero los celtas no los no permitieron ¿no? la tierra era muy difícil de transitar y entonces no lograron ¿no? llegar a esa zona pero los cristianos sí llegaron en el siglo quinto y comenzaron a desarrollar monasterios que se conoció como la tierra de estudiosos y los monjes regresaron a Europa continental para establecer monasterios más grandes allá ¿no? así es que en el periodo medieval de Irlanda es muy interesante ¿no? porque hay esta cultura monástica desde hace desde hace muchos siglos ¿no? entonces pueden ver que esta en esta esquina hay una hay un faro que es el más antiguo en el mundo y la construyeron unos monjes ¿no? y del otro lado de la bahía pueden bueno puedo ver yo desde aquí hay un monasterio agustino así es que bueno aquí está lleno ¿no? este de aquí o sea somos budistas no somos cristianos pero de alguna manera se traslapan ¿no? es un lugar de contemplación así es que hay algo de la atmósfera aquí que en esta parte de Irlanda que es muy muy adecuada para un centro de retiros budistas ¿no? y quisiera a ver si hay una foto ahí sobre sobre lo que estamos diciendo de la vista desde Shruda Vihara que podemos ver el paisaje bueno pues muchas gracias por este lugar y lo que podemos esperar en el futuro y las raíces que se han ido construyendo en esa parte del mundo es Jane y alguien que vive en esa parte del mundo es Jane ¿nos puedes decir un poco más sobre cómo llegaste a involucrarte a Trisrat hola hola bueno quisiera tal vez quieres contar la historia en 60 segundos es muy difícil pero voy a hacer lo mejor posible estaba en un tiempo de crisis en mi vida que seguro muchos pueden relacionarse con esto me acababa de separar de mi esposo teníamos una hija juntos y estaba pensando en el futuro que me ayudaría a salir de este enojo y pensaba que no podía vivir como esto necesito algo diferente y me di cuenta que necesitaba algo espiritual y entonces en ese tiempo no suponía que tenía este estereotipo de la meditación y los meditadores son amables calmados y yo decía bueno pues yo necesito esto en mi vida y entonces fui a buscar un grupo de meditación y encontré con una amiga encontramos un poste que era justo del otro lado del puento cerca de donde está el centro de retiros y esta persona que había tenido grupos de meditación un miembro de la orden llamado Sangha Shira fuimos a este grupo de meditación y no sabía describir o no había una palabra para describir lo que estaba yo experimentando que era Sangha y como un grupo como una Sangha que ofrecía clases de meditación para personas nuevas como yo no sabía pero definitivamente podía sentirlo ¿no? cada vez que regresaba sabía un poco más y un poco más ¿no? y podía sentir el cambio en mi vida en mí está en mis relaciones con otras personas y quería tener más información así es que me contacté con un miembro de la orden que es la convenadora de Mitras aquí en Irlanda y pues se comenzó estamos hablando de febrero del 2020 un grupo así es que mi conexión comenzó en línea ¿no? casi tres años hace tres años ¿no? y en esta cosa llamada Zoom tenía que conectarme ¿no? bueno yo ya conocí a Jean porque yo viví también en Irlanda hice una una historia muy bella ¿cómo sientes este prospecto ¿no? de tener este centro de retiros muy cerca de donde vivo siento como que no puedo describir ¿no? la emoción estar en el oeste de Irlanda no es bastante un lugar muy rural y para viajar desde el oeste de Irlanda hacia Dublín es 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 difícil ¿no? es pareciera que está como muy lejos y la idea de tener un centro de retiros cerca de mí donde puedo ir a meditar ir a retiros y conocer otros miembros de la sangre es maravilloso ¿no? no puedo ni siquiera puedo describir la emoción que siento y también bueno he estado yo haciendo trabajo voluntario ahí sobre ¿no? de mantenimiento del lugar y es una oportunidad muy maravillosa para dar ¿no? también dar mi tiempo y tal vez en el futuro cuando ya sea miembro de la orden tal vez puedo ser yo esa persona la que alguien más fue para mí cuando llegué por primera vez ¿no? y pues me siento muy agradecida y bendecida por eso bueno pues muchas gracias mucha suerte muchas personas alrededor del mundo estarán pendientes de cómo esto se desarrolla gracias Jotica y Jean y les deseo lo mejor con este maravilloso proyecto en Irlanda y ahora iremos a Brasil y el intérprete me pidió que hablara despacio pero es un poco difícil porque la gente tiene muchas cosas interesantes que decir y en un tiempo corto ¿no? pero voy a tratar y tomar breves pausas como esta y bueno hice una pausa para que el intérprete pueda y tenemos recibimos a Manjupriya y a Leonardo Manjupriya tienes una conexión también con la isla ¿verdad? pues sí es curioso estar aquí siendo un hombre irlandés en una tradición oriental y vivir en un lugar sudamericano donde vivieron donde hay indígenas ¿no? y es este proceso de empezar a ver hacia dónde va es yotica y jim y esta sanga es un trabajo maravilloso el que están haciendo y bueno tú has estado en Brasil ya ¿no? desde hace algún tiempo teniendo afiliades de Dharma ¿cómo cómo cómo fue en la pandemia? ¿cómo impactó esto en tus actividades? bueno es una muy buena pregunta y es un lugar para comenzar yo sé que Mokshirande y Paramachita comenzaron cosas aquí pero es una co-creación ¿no? de algún modo la pandemia personalmente yo tuve que tomar esta decisión de parar las actividades o de seguir en línea ¿no? así es que como decía jim tuve que encontrar que eres un que son esta nueva herramienta y aprender muy rápido ¿no? y lo que pasó no lo esperaba ¿no? en términos de las nuevas conexiones que se lograron no solamente tener en el área de Sao Paulo pero alrededor de Brasil ¿no? tenemos a Marcos que anda por ahí está conectado y que acaba de pedir ordenación lo cual es fantástico ¿no? pero en un nivel personal creo que también las tres características de la condicionalidad de la existencia fueron no sé se pudieron ver bastante de una manera bastante clara ¿no? la la impermanencia ¿no? y la interconectividad que había algo que definitivamente estaba sucediendo mejor que la que era mi experiencia ¿no? se volvió mucho más real y eso se ha mantenido conmigo y ha sido curioso porque yo me resistí mucho a las cosas en línea ¿no? muchos me conocen y lo saben ¿no? hay alguien que prefiere el el contacto cara a cara ¿no? pero creo que realmente lo que sucedió es que esta conexión en línea alrededor de Brasil ha traído la realidad de la interconexión mucho más cerca ¿no? y tenemos un equipo internacional de miembros de la orden que nos ayudan ¿no? especialmente y tenemos una imagen aquí de una de sus reuniones de Zoom ahí están en una reunión de Zoom en el centro hay una persona que la está pasando muy bien se puede ver en la imagen en el centro y Marcus está ahí hay muchas personas aquí esta foto es una 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 reunión regional que tuvimos gente de México de miembros de la orden de México Dayabasini Singadharma que se ordenó recientemente vive en Argentina y también tenemos a los venezolanos ahí ¿no? tenemos una dharmachareni en Argentina está llena de energía es fantástica y tiene mucho interés en colaborar ¿no? entonces hemos estado organizando eventos regionales en línea ¿no? aquí dirigimos la Meta Bábana con cada uno de los miembros de esta reunión en una etapa y cada parte de la comunidad tú estás en Sao Paulo ¿no? pero hay gente de todo Brasil o Latinoamérica bueno yo ya no vivo en Sao Paulo en una ciudad cercana a Sao Paulo Leonardo que va a hablar ahora él está en Campinas que es unos kilómetros de distancia y tenemos Fortaleza que está al noreste y Marcos está ahí y Edivani que está en otro estado cerca de Brasilia y tenemos gente en Bahía en Espíritu Santo por todos lados gracias a esto ¿no? y continuamos con nuestras actividades en línea e híbridas ¿no? así es que también nos tenemos aquí aquí tenemos también un hombre alemán ¿no? él es alemán Jacob que anda por acá vino a visitarme que es maravilloso porque hemos estado hablando es una coincidencia hemos estado hablando de raíces ¿no? y de Dakini y ese es un tema aquí el tema ¿no? y se ha estado riendo aquí junto a mí de la coincidencia ¿no? que es maravilloso tener a alguien que realmente está dentro de que tiene la visión de Tris Ratna y que venga y nos visite porque para mí personalmente significa algo muy importante ¿no? algo enorme el tener a alguien aquí hemos también tocando música de manera improvisada pero ha sido maravilloso tenerlo aquí ¿no? bueno pues bienvenido Jacob bueno bueno también tenemos aquí a Leonardo que llegaste a tu llegada a Tris Ratna que también fue poco usual ¿verdad? ¿nos puedes contar un poquito de cómo te involucraste con Tris con Tris Ratna claro hola a todos yo trabajo en el ámbito académico y me he tenido que mudar a diferentes lugares y terminé en Sheffield en el norte de Inglaterra y tenía un vacío espiritual ¿no? y había un centro de Tris Ratna muy grande ahí con muchos miembros de la orden en una zanga muy grande muy estructurada y fui a un curso introductorio ahí en Sheffield y dije bueno a ver vamos a ver qué tal está esto y si está bien puedo ir una segunda vez y pues fui la segunda vez y dije bueno me gusta y voy al tercero y estuve ahí cinco años y me hice Mitra hice mi primer año de estudio de Mitra y después mi carrera profesional me llevó a otro lado fui a Bordeaux en Francia pues en términos profesionales estaba muy bien pero dejé la zanga de Sheffield atrás ¿no? y tuve que mantener mis actividades por mi parte ¿no? leer textos mantener la meditación diaria puyas semanales yo solo ¿no? pero y pues obviamente la zanga es muy importante así es que había algo que faltaba ahí ¿no? y finalmente el último año me me llevó de vuelta a mi país natal que es Brasil y no tenía yo muchas esperanzas de encontrar cosas de Tiritat en Brasil así es que googleé hice una búsqueda y el nombre de Manjupri apareció de inmediato y me dio me sorprendió mucho de una manera muy positiva saber que él llevaba 20 años tratando de establecer una zanga aquí así es que me contacté de inmediato con él y la zanga me recibió con los brazos abiertos y ahora soy parte de un grupo de mites aquí y nos vemos en persona cuando se puede pero hacemos muchas cosas en línea hay muchas actividades que están sucediendo es muy muy fructífero y hoy hemos hablado mucho de la importancia de la comunidad espiritual ¿nos puedes decir un poquito cómo era tener cómo es tener eso y después no tenerlo cuando tienes la zanga tienes mucho apoyo ¿no? en términos de como hacia dónde vas por qué vas a dónde vas ¿no? y cuando practicas solo tienes que trabajar en las en nacimientos ¿no? antes pero es muy difícil mantener la motivación ¿no? y mantenerte en los días malos motivado es muy fácil que te engañes a ti mismo ¿no? así es que es muy útil tener grupos de discusión donde hay alguien que te puede decir oye mira aquí hay algo que debes de ir tal vez en esta dirección o has considerado esto y creo que eso es esencial ¿no? para nosotros para mantenernos humildes y motivados para explorar un poco más ¿no? entonces claro hace una gran diferencia y al principio de la sesión hablamos sobre la importancia de la traducción ¿no? creo que hay un nuevo libro ¿no? en portugués ¿puedes hablar de esto un poco? sí este es un proyecto que Manjupriya comenzó hace algún tiempo en el que yo participé donde estamos traduciendo visión y transformación de Sangarachita y eso va a ser el primer libro oficialmente publicado en portugués y toda la comunidad especialmente Manjupriya ha hecho gran parte de este trabajo de traducir diferentes obras ¿no? aquí en Brasil creo que algunas personas hablan inglés pero no está tan extendido como en otras partes del mundo así es que es esencial que tengamos acceso a esos materiales en nuestro idioma aquí ¿no? y cada persona se lleva una parte ¿no? de un texto para traducir ¿no? y entonces también pueden beneficiarse de esto ¿no? entonces por ahí hay un par de buscos de libros que están siendo traducidos visión y transformación es el primero y hay otros que también se están traduciendo en este momento bueno tenemos una foto nueva de Brasil otra foto que es ¿estuviste en ese retiro Leonardo? si soy una de esas cabezas pequeñas que está atrás ¿no? ¿nos pueden decir un poquito de este retiro? porque se ve como que la pasaron muy bien ¿no? bueno fue fantástico la verdad es que fue al final de unas festividades del carnaval aquí donde el país no trabaja ¿no? y tomamos esa oportunidad de ese tiempo para contratar un lugar en medio del campo ¿no? estábamos rodeados de naturaleza y eso nos permitió estar en silencio y foco en la meditación y en las prácticas ¿no? este es un grupo de personas que está muy motivada y muy comprometida ¿no? con la sangha y fue maravilloso estar con ellos por cuatro días fue muy intenso en términos de reflexión de estar en una comunidad espiritual ya se nos está terminando el tiempo ha sido maravilloso hablar con todos ustedes ¿no? en el desarrollo de TriRatna en Japón en Irlanda y en Brasil y por supuesto que es solo un ejemplo ¿no? de lo que del trabajo que hace se está haciendo en muchos otros lugares ¿no? las personas personas que se mudan a lugares nuevos creando diferentes grupos pues el trabajo que se hace ¿no? de quiero agradecerles a Susana a Lily y a las personas con las que hemos hablado y el compartir su inspiración ¿no? de de y y este este esta energía ¿no? para transmitir el Dharma y bueno ahora antes de que terminemos muy importante quiero hablar con Dana Yuta que es la directora financiera de Future Dharma Fund ¿cómo ves Future Dharma Fund en relación con todo este trabajo? hola a todos es maravilloso me gusta mucho estar aquí ver a las personas que 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 el Future Dharma con las que se ha conectado a Future Dharma hablando de las traducciones con Monge Priya en Brasil y también sé que hay hay gente del centro budista de Oslo que también ha sido beneficiario de Future Dharma Fund y hay alguien que está haciendo trabajo de España proyectos en México también tenemos proyectos en México es muy muy bueno para mí estar aquí y bueno Future Dharma apoya todos estos trabajos de iniciar grupos y ayudarles con la infraestructura que les permita o sea si las traducciones pero también una parte muy importante de la vida de Priya que si no están conectados con un centro y yo sé que tienes algo de conexión con Manjupriya no tiene que ver solo con dinero cuéntanos un poquito Manjupriya y yo nos conocimos en la pandemia y ha sido una de las amistades más lindas que me invitó a ir a enseñar en línea a esta sanga en línea que 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 él reunió en la pandemia así es que hemos enseñado meditación he estado en algunos de los retiros dando pequeñas charlas y he disfrutado mucho conocer a Manjupriya y en la sangre y tener una pequeña charla y hablar también con la gente ¿no? 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 Bueno Future Dharma Fund es realmente el futuro del Dharma ¿no? Y creemos que el Dharma esté disponible en tantos lugares como sea posible ¿no? Y que puedan conectar con la presentación de Vante ¿no? del Dharma y como alguien decía en sus propios idiomas pero también que la gente pueda tener los recursos para hacer ese trabajo ¿no? Como decía Manjupriya una de las cosas que hemos hecho es darles algo de dinero para que los miembros de la orden puedan visitar ¿no? Y ayudar un poco a Manjupriya porque es el único miembro de la orden en Brasil ¿no? Está él solo allá entonces es una de las maneras en las que ayudamos hay un proyecto muy interesante que no hemos hablado mucho no estoy seguro que es Karma Vashra no estoy muy segura si es pero es un miembro de la orden que está en la India enviamos dinero para 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 que pudiera hacer un trabajo y establecer un lugar crear un lugar y estoy pensando en este lugar en Irlanda ¿no? este no 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 les dimos dinero para el lugar ¿no? pero sí les dimos apoyo para el entrenamiento ¿no? así es que pues hemos apoyado a la zanga de Irlanda y también hay una metáfora muy linda ¿no? de que es tuberías o algo así bueno en Future Dharma hay algo como un plomero es alguien que trabaja con tuberías ¿no? entonces para tu baño para la regadera ¿no? unen las tuberías ¿no? entonces bueno es como esta metáfora de unir cosas ¿no? de unir tuberías que que también a veces necesitamos reparar ¿no? las tuberías que están teniendo alguna fuga ¿no? que a lo mejor el dinero no fluye de la mejor manera ¿no? y una de las cosas que pienso en las que yo consigo mi trabajo es ayudar a que el dinero fluya de una manera más eficiente hacia las personas que lo necesitan ¿no? y Future Dharma nosotros tenemos que hacer colectas ¿no? para poder conectar a estas personas que sienten esta generosidad y no siempre sabemos dónde se necesita el dinero ¿no? creo que esa es la maravilla de Future Dharma que ayuda a identificar dónde se necesita el dinero y dónde puede usarse el dinero de una manera más eficiente ¿y quisieras decir alguna otra cosa antes de terminemos esta parte de la sesión? sí y solo quiero pedir a todos ¿no? que si nos pueden ayudar a conseguir 5,000 libras ¿no? ya sé que suena como mucho pero pero iría a Mangupri y a Manjupri ayudarlo a hacer su trabajo a establecer Trirana en Tokio también ayudaría a crear una prava en su trabajo ¿no? y hacer que el Dharma esté disponible para muchas personas ¿no? pensaba que si podemos conseguir esos 5,000 libras para estos bodhisattvas de cada día ¿no? que que hagan ese trabajo tan necesario de bodhisattvas no sé no sé si decirle pero pero sí para terminar el sufrimiento del mundo ¿no? muchas gracias por el trabajo y decirnos un poquito del trabajo que haces Danayuta y van a encontrar por ahí en la liga ¿no? de Future Dharma en el en 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 el chat para que si quieren apoyar y responder a la invitación de Danayuta vamos a terminar en un momento vamos a movernos a otro espacio pero antes de irnos no sé si quieren dar algún comentario de ahí que tú acabas de poner ahí un una liga para que nos puedan retroalimentar de cómo les ha ido cómo han visto el día y nos vemos en como en 25 minutos y vamos a verlos desde el recinto del árbol de refugio Rana Darini que es la directora del colegio de preceptores y van a oír un poco sobre la imagen del árbol del refugio la importancia que tiene para nuestra comunidad budista y con tres pequeñas charlas de tres preceptores públicos alrededor del mundo muchas gracias a todos gracias y nos vemos muy pronto todo tiene que ver con establecer el dharma en diferentes lugares y y llevar el dharma a diferentes lugares y Adistana es un lugar muy importante hemos estado viendo diferentes espacios en Adistana en la casa de Uryen donde muchas personas lo visitaban la exhibición de maestros preciosos en la última sesión estuvimos en la biblioteca y antes de decirles dónde estoy ahora les voy a presentar a Rana Darini que es un día de colaboración entre el centro budista online Adistana y yo como coordinador internacional del movimiento y Future Dharma Fund así es que lo que estamos haciendo es invitar a las personas que contribuyan a Future Dharma Fund para que ayuden a las personas que están estableciendo el dharma en diferentes lugares no es ayudar a que el dharma salga llegue a tantas personas como sea posible así es que si quieres hacer un donativo sería maravilloso y nos ayudarías llegar a muchos lugares y el tema del día que es raíces en la tierra y raíces en el cielo es una es esta idea de Sangharákshita de las raíces en el cielo el movimiento tiene su existencia en otro nivel que llamamos mítico o arquetípico si quieres y hay una personificación de esto si existiera solamente en el plano material probablemente desaparecería bastante rápido y necesita entonces raíces raíces así en el cielo para si es que pretende sobrevivir cuando uno necesita traer sus raíces en el cielo en vez de en la tierra algo que hablamos del mito de Triradna uno quiere decir que algo como esto que tiene raíces en el cielo para que pueda entenderse verdaderamente sin tener referencia hacia el cielo y bueno pues hoy estamos hablando del árbol del refugio y Radnadarine va a estar vamos a oír de diferentes miembros del colegio sobre un poco sobre esto el colegio de preceptores tiene la responsabilidad de aceptar a las personas en la orden y tomar responsabilidad de quienes son las personas que se unen a la orden y tienen una responsabilidad clave estoy aquí con Radnadarine que es la directora del colegio y oiremos sobre ella y otros tres miembros del colegio para mí en Escocia Nagapriya en México y Aditya Bodhi en la India así es que Radnadarine ha sido directora del colegio desde 2019 ha sido miembro desde hace algunas décadas y hace poco estuvimos trabajando con el consejo internacional y ella es una persona que no hace mucho ruido pero realmente tiene mucho interés y mucho cariño por la orden este trabajo que hace es como permitir que se creen ambientes donde las personas se unan a la orden porque bueno ella quiere que las personas crezcan y es lo que se necesita si alguien pide ordenación y tiene sentimientos muy profundos sobre el dharma y sobre las otras personas pues gracias por estar aquí con nosotros estamos en una frente a una imagen muy bella puedes decir algo sobre ella y bueno si primero quisiera decir que feliz estoy de tener un coordinador internacional del movimiento que es trabajo que hace y trabaja con el consejo internacional y estoy segura que hará una gran diferencia en esto y bueno pues estamos cuando empezamos a hablar sobre esta sesión y me explicó el tema de esto de las raíces en el cielo inmediatamente pensé en esta imagen de nuestro árbol del refugio porque el árbol del refugio se manifiesta en el cielo azul de hecho tiene sus raíces en una nube de color del arco iris no se ve muy bien pero está en la parte baja de esta imagen hay un arco iris hay algo misterioso de esta el surgimiento de esta imagen y siempre es difícil hablar de mitos o símbolos pero este mito o símbolo representa nuestro linaje es el símbolo que Bante Sangaraksita creó y que describía mejor quiénes somos de dónde venimos cuáles son nuestras raíces y nuestras influencias y esta imagen en particular es una que me gusta mucho se pintó de una manera muy suave que creo que además le añade cierto misterio y como el árbol de refugio la historia viene de la tradición tibetana Bante Sangaraksita fue iniciado para visualizar un árbol del refugio no este pero tenía que hacer dos mil postraciones frente a un árbol del refugio que se le otorgó hace muchos años en Kalimpong así es que estaba muy familiarizado con esta imagen o de una imagen como esta y fue la primera de las cuatro prácticas que son prácticas muy conocidas en la tradición tibetana que en las prácticas conocidas como las mulayogas y la primera de esas es ir al refugio y la práctica de postraciones como prácticas de preparación si alguien iba a practicar en cualquier tradición tenían que hacer 100.000 postraciones por lo menos para poder ante una imagen que tenía el linaje y que sería la manera en que podían entrar a otras prácticas en el futuro así es que Bante estaba muy familiarizado con el árbol del refugio de hecho no se llama siempre árbol del refugio a veces se le llama el campo de méritos un campo para refugio que da un sentido de lo que es así es que cuando Bante presenta esta práctica a nosotros hace algunos años a la orden fue la práctica inicialmente recibió pero con el tiempo debido a lo que el árbol del refugio representa representa a qué vamos al refugio representa los tres refugios en varias formas y de varias manifestaciones los refugios del buda el dharma y sus enseñanzas y la sanga el cuerpo de personas que siguieron sus enseñanzas así es que puede ser muy complejo una imagen muy compleja y cuando comenzamos a desarrollar un programa de entrenamiento para la ordenación Bante y creo que su buti hablan de un símbolo que representara nuestro linaje en particular y lo tenemos aquí se ha modificado se modificó modificó una vez solamente una vez y es nuestro árbol del refugio en particular como Bante lo eligió ¿no? Encontramos un linaje que será central en nuestro árbol del refugio y Bante decidió que aparecieran los tres budas el del pasado del presente y del futuro son las figuras centrales en nuestro árbol del refugio y eso dice algo acerca de Trirana dice que nuestras raíces están en el cielo azul y nuestras raíces están en un linaje que viene directamente del buda somos fieles a las enseñanzas del buda y desde ahí venimos desde ahí llegamos podrías decir un poquito más sobre esto porque la primera vez que yo tuve consenso de ti estabas haciendo la práctica de postraciones y del árbol del refugio en tirana loca cuál es cuál es tu sentimiento hacia esta práctica creo que es muy familiar para mí estaba yo en tirana loca donde las mujeres entrenan para ordenarse por 15 años estuve y hacíamos esta práctica en todos los retiros así es que cada tarde visualizábamos esta imagen cantábamos y hacíamos postraciones en esta imagen y es muy complicado porque si toma algún tiempo tener un sentido general de esto pero cuando conoces estas figuras tienes alguna resonancia en particular con algunas creo que principalmente es un sentido general del árbol del refugio y otras prácticas de meditación visualizamos muy rápidamente que también es parte de las prácticas es bastante y profundamente familiar para mí has hablado mucho de cosas y quisiera preguntarte muchas otras pero hablábamos de estamos relacionados profundamente con la tradición budista no es de la manera en la que se se ha pintado es tiene que ver con otros árboles budistas árboles del refugio tibetano bueno tenemos en el frente del árbol avance sangraxita está rodeado por sus maestros que con los que él siente que fue que fueron más influyentes y en esta imagen en particular está sosteniendo una que así que está a punto de ordenar a alguien y probablemente otra cosa particular es que están los maestros del pasado en la parte alta del árbol que de nuevo están los maestros que para avante fueron más influyentes en su entendimiento de las enseñanzas budistas y no sé si decir algo que en este árbol del refugio está en el recinto lo pintó Chintamani que tomó mucho tiempo y es hermoso muy detallado muy sutil así es que en frente de esta imagen quisieras decirnos bueno este recinto para mí es cada vez que entro a este recinto especialmente con esta imagen aquí recuerdo el hecho de que este es el lugar donde el cuerpo de vante fue traído después de su muerte no estuvo aquí creo que 10 días y las personas podían entrar y sentarse con su cuerpo presente y cantando mantras todo el tiempo y el cuerpo de vante aquí y en esta imagen vante al frente de la imagen es una forma viva no estaba aquí en su forma arquetípica y creo que muchas personas se impresionaron cuando como si hubiera migrado hacia el árbol del refugio en ese periodo de tiempo creo que muchos sentimos eso en ese tiempo y mencionabas que está sosteniendo una que esa porque una de sus funciones era preceptor y iniciaba a las personas en la orden budista y eso es algo que después otorgó esa tarea también a otros que pasa ahora no que lo que va a pasar ahora es que vamos a oír a tres miembros de la orden para mí y alguien más que cuál es el significado para ellos de este árbol del refugio después vamos a tener un receso y después vamos a abrir un espacio para preguntas para los preceptores públicos si quieren escribir sus preguntas en el chat y haremos esas preguntas a los preceptores públicos así es que la primera plática es de para mí así es que si podemos poner resaltar aquí para mí hola para mí bienvenida se ordenó en 1980 desde 2004 es preceptora y ha tenido mucho que ver con la ordenación de mujeres de habla hispana también ha hecho traducción simultánea de inglés al español así es que muchas gracias y ha vivido vivió en españa por muchos años en inglaterra y ahora está de vuelva en su natal escocia en glasgow y nos va a hablar un poco sobre padmasambhava y avalokiteshvara avalokiteshvara está por ahí en esta parte y padmasambhava está en medio de los maestros del pasado así es que para mí muchas gracias y gracias a radnadarini por evocar ese recuerdo de vante en ese recinto algo que muchos de nosotros seguramente nunca olvidaremos así es que en la ordenación en la orden budista triratna muchos miembros de la orden toman algo que se llama sadhana es una práctica que es una práctica de visualización pero puede ser otra manera de reflexionar en una figura en particular en un buda o bodhisattva así es que cuando llegué triratna que era la en ese tiempo creo que me acerque más por sonidos que por imágenes los mantras me hablaron mucho y un mantra en particular que fue el mantra de padmasambhava la razón por la que me gusta mucho padmasambhava no tiene nada que ver con algo espiritual tenía que ver que parecía que tenía mucha energía y cantaban el mantra de padmasambhava con mucha energía y era un mantra muy robusto y de una manera superficial me gustaba mucho me relacioné mucho con eso y había otros mantras que no me llamaban tanto la que también me llamaba la atención y otro fue el mantra de avalokiteshvara y para los que puedo ver algunas casas caras en mi pantalla que llevan mucho tiempo ordenados y el algo bello del mantra de avalokiteshvara es que es cantada muy de una manera muy la verdad es que no me hablaba mucho porque yo me consideraba una persona con mucha energía también avalokiteshvara era blanca y parecía pálido y poco interesante mientras que padmasamba era colorido azul rojo y muy energético así es que asumo que cuando llegué pedí hacer la visualización de padmasambhava y después oí una charla de sangarachita en el centro budista de londres sobre padmasambhava si no la han oído por favor escúchenla es maravilloso y en esa charla vante habla de padmasambhava como la transformación de la energía para el bien del mundo sin embargo antes de mi ordenación hice un retiro solitario y en este retiro tuve una experiencia muy fuerte con Avalokiteshvara su nombre puede traducirse como él el que escucha los las llamadas del mundo y en este retiro tuve una experiencia muy auditiva en meditación de oír el llamado el llanto del mundo podía oír los llantos de personas siendo asesinadas violadas en guerra y me sentí sobrecogida con esta experiencia fue una experiencia muy visceral y de pronto oí el mantra de Avalokiteshvara no sé de dónde vino pero este mantra empezó a sonar y tuve esta gran realización de oír los llamados del mundo no y que no tenía que ver con esta fuerza inmediata que veía con Padmasambhava no pues cuando llegué a mi ordenación le pedí a Sangarachita si podía tener esto como sadhana y me la dio muy feliz la sadhana de Avalokiteshvara primero que nada quiero decir decía que creí que primero que me gustaba Padmasambhava y Bante me dice no yo creo que no y después cuando dije Avalokiteshvara me dijo sí mucho mejor así es que creo que él entendió las razones por las que me sentía atraída pero tuve esta práctica diariamente por 20 años me visualizaba como el Bodhisattva Avalokiteshvara pero Padmasambhava nunca se fue y quiero agradecer que mi agradecimiento de Padmasambhava se volvió más sutil y más claro así es que muchos años después pedía Sangarachita si podía tener también la sábana la práctica de sadhana de Padmasambhava y me dijo que sí así es que por muchos años he tenido ambas prácticas Padmasambhava y Avalokiteshvara como este panorama de prácticas y bueno fui alguna vez a Danakosha que es un centro de retiros en Escocia si nunca han ido a Danakosha por favor vayan es un lugar hermoso hay un lago en Danakosha que es la palabra escocesa que se usa para lago y Danakosha es el lago donde Padmasambhava nace y Padmasambhava para mí vive en Escocia de hecho vive en Danakosha así es que en un retiro que estaba dirigiendo ahí viendo el sufrimiento del mundo y de cómo responder desde una perspectiva dhármica al sufrimiento del mundo me fui a sentir al lago junto junto al lago y tuve esta imagen muy fuerte de Padmasambhava que surgió no sé si vi a Padmasambhava o si solamente tuve un sentido de que ahí estaba Padmasambhava pero estaba ahí su voz sonó desde las nubes y me dijo yo soy lo que tú necesitas fue muy fuerte alguna cosa muy fuerte para escuchar en este paisaje escocés y yo reflexioné si era lo que necesitaba yo para mí o si quería decir que es lo que Triradna necesita porque estábamos en un periodo bastante difícil en ese tiempo o si o quiso decir que es lo que el mundo necesita y en una reflexión decidí que eran las tres cosas que necesitábamos esta energía transformadora de Sangarachita que como Van te dice de como transformar demonios no no dominarlos sino transformar la energía para el bien del mundo así es que vi a Sangarachita justo después de esto y estaba yo muy emocionada para platicarle mi visión de Padmasambhava y le dije tuve esta gran idea Avante porque no tenemos a Padmasambhava como el símbolo del movimiento y creo que fue muy arrogante de mi parte sugerirle eso a Avante porque ya no se había dado como el símbolo de la orden con el Avalokiteshvara de mil brazos y Vante sacudió su cabeza un poco molesto tal vez pero muy muy amable me dijo para mí ya te di todas el movimiento tiene Padmasambhava y Avalokiteshvara y el movimiento también tiene a Mitava y dijo tenemos estas tres figuras de la familia Padma y por supuesto cuando dijo eso dije ah claro es cierto y explicó estas tres figuras podían considerarse el Trikaya la doctrina del Trikaya habla del principio de la Budeidad manifestada en diferentes niveles de existencia así es que Amitava es el principio puro de amor conocido como el Darmakaya el cuerpo del Dharma pero en esta forma particular es amor meta absoluta compasión absoluta y Avalokiteshvara es la figura del Sambhogakaya en otras palabras del nivel simbólico o arquetípico y es pura compasión pero Vante me recordó Padmasambhava es esa familia ese linaje ese amor manifestado en el mundo y transformando todo lo que toca y dijo necesitas los tres necesitas Amitava para el amor Abad Lokiteshvara para la compasión y Padmasambhava para transformar esta energía cruda y ponerla a favor del bien así es que voy a terminar solamente expresando mi gratitud a Vante a Sangarachita por darnos este linaje de este árbol del refugio esta figura extraordinaria todas estas figuras a las que podemos de las que podemos tomar inspiración pero también de qué maravilloso es encontrar este amor puro y expresarlo como compasión y aún más darlo a este mundo con tantos problemas tenemos a Padmasambhava para que transforme nuestra energía para que Triratna pueda ser una fuerza para el bien en un mundo que está sufriendo gracias muchas gracias para mí qué bella evocación de estas figuras y sonó como algo muy personal es un privilegio escucharte casi siento que estás aquí con nosotros sentir tu presencia muy fuerte ahora vamos a oír de Nagapriya así es que bueno Nagapriya se ordenó en 1992 es miembro del colegio de preceptores está enfocado en Latinoamérica que es donde él vive es inglés pero ahora vive en México ya casi por una década y creo que también podría estar en esta sección de pioneros en el día de Triratna vive en Cuernavaca en México y ha tenido un impacto muy grande en Latinoamérica y también él escribe libros escribió un libro que se llama La promesa del mundo sagrado que es sobre Shinran y nos va a hablar un poco sobre Shinran que está en esa imagen que está marcando gracias gracias Nagapriya quiero leer un pasaje de Shinran que establece el contexto para lo que voy a decir después la luz de la compasión que nos toma nos ilumina y nos protege siempre la oscuridad de nuestra ignorancia ya está ya está atravesada y aún las nubes y la niebla de la codicia el deseo la ira y el odio cubre como siempre el cielo verdadero y real de Shinjin así es que bueno cualquier acercamiento a la mirada de Shinran requiere paciencia y diría que también caridad requiere una atención receptiva y humilde y que puede ser incluso contradictoria y contraintuitiva y por estas razones puede ser superficial y tomarse de una manera equivocada describir la visión de Shinran de este modo es transformar el potencial que hay en nosotros quiero también advertir que lidiar con un misterio que la lengua solamente puede tener una vista muy muy leve de ella cuando pienso en Shinran mi corazón se suaviza fue un individuo muy particular con la sensibilidad de sus propias limitaciones una de las cosas cuando leí Shinran es que encontré sus propias batallas tuve el sentido de un ser humano viviendo una vida dhármica lo mejor que pudo sabiendo que lo estaba haciendo de una manera imperfecta puedo identificarme con esos límites y esas luchas así es que por eso escribo esto desde una autenticidad propia Shinran vivió en Japón desde el Buda Amitava o Amida que se encuentra en el budismo de la tierra pura si quieren saber más de esto les recomiendo el ritmo el libro de Rat Laguna hay una traducción de este texto y un comentario de Rat Laguna la práctica Shin o la vida Shin es la invocación del Buda Amida que se conoce como Nimbutsu y eso se conoce como Namo Abidamutsu Shinran vivió en Japón de 1173 a 1263 que fue contemporáneo de San Francisco de Asís y fue un tiempo en el que ocurrieron muchas guerras hambrunas y lo destacó su creatividad voy a brevemente tocar el mito de la tierra pura o el mito de Amida que está fundado en los sutras de la tierra pura desde la perspectiva de Shinran no puedo traer toda la vida y el camino hacia el despertar de Shinran pero hizo 48 votos para Amida en su camino de Bodhisattva de obtener el despertar por el beneficio de todos sus seres es decir el Bodhisitta toma forma en un voto Amida se compromete a este ideal para el despertar espiritual que es la tierra pura sus votos tienen las características de esta tierra y las condiciones para renacer ahí uno de los votos de Amida el voto 18 se considera como el voto primario esencialmente consiste en la promesa de que si los seres aspiran sinceramente renacer en la tierra de Amida van a hacerlo esta aspiración se personifica el llamar el nombre de Amida como Nembutsu es un tipo de mantra y se recita puede entenderse como la invocación o tal vez recordar al Buda sin embargo para Shinran el Nembutsu no es una práctica en el sentido ordinario porque no surge de un esfuerzo propio sino que es otorgado por el Buda recitarlo no nos lleva a renacer en la vida pura en la tierra pura pero la confirma y la celebra decir el Nembutsu articula Shinjin Shinjin describe el surgimiento de la confianza de que se nos prometió la tierra pura que podemos de alguna manera confirmar que ya estamos ahí estamos conectos conectados a la mente de Amida conectados al principio del despertar pero también estamos conscientes de nuestros errores de nuestro karma torta falta de confesión por otros y nuestras limitaciones podemos decir que Shinjin es abrirnos a dejar ir incluso a este horizonte de significado que se refiere a las limitaciones de uno mismo y estar en relación con lo trascendente que está representado por Amida podemos relacionar esto con la visión de Bante de ir al refugio expresa un elemento de confianza pero también de humilidad y gratitud Shinjin es una dimensión de ir al refugio que uno pone que cuestiona el impulso de ir al refugio Shinran enfatiza este otro poder el aspecto trascendental de ir al refugio podemos decir que en Shinjin Amida el Buda va al refugio a través de nosotros otra manera de poner esto podría ser ir al refugio es tiene que ver con un impulso que no permanece al ser ordinario sino que surge en nosotros desde otra dimensión en palabras en mi libro es una resonancia y una respuesta hacia preocupaciones y en los ojos de Shinrin en la tierra pura entre otras cosas podemos decir que renacer en la tierra pura es aprender abrirnos a una dimensión sagrada que se va desenvolviendo y que se renueva y refresca por cada uno de nosotros Shinran fue muy sensible a los límites de sus entendimientos a sus fallas éticas y su falta de respuesta a lo trascendental enfatizó enfatizó que somos seres fallibles que hacemos cometemos errores y tenemos conciencia de estas limitaciones y que de alguna manera somos algo más que eso somos algo más que nuestras propias limitaciones y como sangarachita Shinran dejó una institución en la que en la que se entrenó y consideró no se consideró ni monje ni laico y de nuevo como sangarachita Shinran se inspiró para crear un camino de práctica que podía ser seguido por cualquiera no solamente la élite finalmente ambos fueron traductores que hicieron accesible el dharma en su contexto cultural y voy a terminar leyendo un himno de Shinran la luz de sabiduría excede toda medida y cada ser vivo finito recibe esta iluminación que es como el amanecer así es que toma refugio refugio en Amida la verdad y la luz verdadera muchas gracias por esa vocación tan bella y muy creo que muy viene mucho en nuestra con lo que hemos estado haciendo hoy viene de otro lugar pero que está dentro de nosotros si hace sentido lo que estoy diciendo pero muchas gracias por esta comunicación tan considerada de Shinran de lo que tiene que ofrecernos en este tiempo en particular y por qué está en nuestro árbol del refugio de hecho si estás interesado en saber más sobre Shinran como decía Nagapri acaba de escribir un libro sobre esto y que si por si quieren comprarlo y leerlo vamos a poner una liga en el chat para que lo puedan comprar y bueno nos movemos hacia la India donde vamos a oír sobre Aditya Bodhi que está en Pune en Maharashtra en la India se ordenó en 1985 así es que fue convenador de Mitras de India y preceptor público en 2015 y en ese tiempo ha ordenado un número significativo de ahora miembros de la orden ha dedicado a enseñar esta práctica ¿no? de de la postración del árbol del refugio aquí está el doctor en el árbol muy cerca de Sangharakshita y bueno pues le he dado la palabra a Aditya Bodhi bueno pues muchas gracias Bueno, pues muchas gracias, Nyanodara, de darme la oportunidad de hablar de Dr. Ambedkar y ver el árbol del refugio en Adishtana. Recuerdo cuando estuve ahí en noviembre, estuve ahí casi tres semanas y cada mañana iba ahí para hacer la práctica de postraciones. Estoy muy conectado con esa imagen del árbol del refugio y disfruté mucho tener mi práctica ahí. Así que hoy voy a hablar sobre el Dr. Ambedkar y el árbol del refugio. En el inicio que Sangarachita nos dio este árbol del refugio, quisiera decir un poco sobre esto. Yo me ordené en 1985 y en ese tiempo hice postraciones. Muchos personas de la India no se sentían conectadas con esta práctica. Y muchas personas creían que el Dr. Ambedkar debía estar ahí. Y pedí yo, pedimos a Bante que el Dr. Ambedkar pudiera estar ahí, ¿no? Y fue algo muy bueno. Dijo él, ¿no? Que había pensado en eso. Porque él sabe la conexión tan grande que hay con el Dr. Ambedkar. Y sí, estuve de acuerdo que necesitaba un lugar en esa imagen, ¿no? Una vez me reuní con Bante, me dijo que estaban pensando en eso. Esta práctica de postresión es muy profunda, muy inspiradora. Esta práctica llegó a la conclusión de que en vez de poner una figura, poner... Junto a Lotto, al Dr. Ambedkar. Y en otro lado, con estas tres figuras, es mucho más allá del budismo. Son los tres grandes maestros budistas. Y esta conexión con Bante y con el Dr. Ambedkar... Así es que voy a decir un poco sobre eso muy pronto. Primero que nada, debo decir... Mi... Conexión mítica con el Dr. Ambedkar y con Bante Sangaraksita. Cuando tenía ocho meses, me llevó a mi mamá con el Dr. Ambedkar. Y me tocó la cabeza y me dio su bendición. Y creo que ese toque sembró una semilla en mí. Y tenía ocho años, vi a Bante, en 1964, antes de que se fuera de la India. Lo vi en una ceremonia. Sentí de una manera muy fuerte que esta persona era alguien extraordinario, ¿no? Pero esta persona que hablaba de la conciencia, me impresionó mucho ver a Bante. Y después de eso, de ese espacio, cuando me ordené, lo volví a ver en 1980 y algo. Y reconocí que era, me di cuenta que era la misma persona. Y en 1985, que pude hablar con Bante y Bante pudo reconocer eso, ¿no? Y entonces, tengo una conexión muy fuerte con Bante desde entonces. Así es que esta es mi manera un poco misteriosa de estar conectado fuertemente con estas figuras. Y bueno, pues voy a hablar la conexión de Bante con el Dr. Ambedkar. Muchos de ustedes saben que hay un libro del Dr. Ambedkar y el budismo. El Bante se reunió con el Dr. Ambedkar. Y es muy significativo que en esa primera reunión, en 1952, se conocieron. Y en una segunda ocasión, Bante habló del Dr. Ambedkar. Y hubo una discusión profunda sobre el budismo. Compartían sus ideas, sus visiones, sus percepciones. Y fue una reunión tan amistosa. El Dr. Ambedkar preguntó al Dr. Ambedkar. Y dijo que sería mejor tener tu ordenación con dos chandros. Entonces, Bante también tuvo una ceremonia con dos chandros. Si podía hacer una... Y creo que fue muy importante esto que tomó lugar en Delhi. Después de que el Dr. Ambedkar estaba ya muy cansado. Él no podía hablar mucho. Y en esa reunión, Bante dijo que estaba cediendo esta responsabilidad. En donde el Dr. Ambedkar dijo, reconoció que había mucho que hacer. Y al final, Bante... El Dr. Ambedkar tiene algo para mí. Y Bante decidió que la revolución del Dr. Ambedkar había comenzado. Bante mencionó que en esta reunión con el Dr. Ambedkar, fue no solo importante para él, pero que fue definitivamente muy importante también para él. Y muy importante para la revolución que él había iniciado. Entonces, en este sentido, Bante dirigió a la India, ¿no? Porque prometió a todas las personas en la India que sería una manera de continuar el trabajo del Dr. Ambedkar. Y la revolución del Dr. Ambedkar comenzó en 1979. Así que pienso que esta conexión tan fuerte entre el Dr. Ambedkar y Bante, en el que compartieron sus visiones y su entendimiento, su profundo entendimiento, en el que Bante dio... El Dr. Ambedkar escribió un artículo y el nombre de este artículo es Buda, el maestro de su religión. Y Bante se impresionó mucho con el trabajo del Dr. Ambedkar. Y entonces fue como decidió reunirse con él. Y creo que fue muy interesante esta reunión. Mi opinión es que... Es que estos dos bodhisattvas, el Dr. Ambedkar y Bante, se reunieron para ver qué tipo de movimiento debía hacer este. En ese artículo, el Dr. Ambedkar menciona tres cosas. Vivimos el budismo en los libros. Y después de esto, la segunda cosa que dijo, es que necesitamos nuevos... El Dr. Ambedkar mencionó que ir a fundar una orden internacional budista. Y Bante creó el movimiento. Y de este modo, y con esta visión, y pues mi percepción es que el Dr. Ambedkar murió y hubo oscuridad en la India. Y yo respeto de igual manera al Dr. Ambedkar y Abante Sambharakshita, porque ambos son muy importantes para mí. Y muy importantes en este movimiento budista. Así es que creo que de este modo debo decir que una vez que Bante dijo, voy a abrir los ojos. Y que el Dr. Ambedkar dijo que el budismo era no nada más un camino espiritual, sino que podía transformar a toda la sociedad. Y entonces, por eso creo que es muy importante que esté en el árbol del refugio, no solo para la India, sino para que todos los que conocemos al Dr. Ambedkar y a Abante Sambharakshita, ambos los respeto como grandes maestros. Y puedo ver. Muchas gracias por escucharme. Y perdón por los pedazos que se perdieron. Muchas gracias. El evocar estas dos figuras tan poderosas, Sangharakshita, lo que significan para ti, pero para toda nuestra orden y movimiento. Lo describiste muy bellamente, esta experiencia de conocer cuando cuando eras muy joven. No sabía eso. Es maravilloso haberlo escuchado. Tu encuentro cuando eras un niño con Sangharakshita. Muchas gracias de nuevo. Y gracias a todos nuestros hablantes, gracias a Parami y a Nagapriya. Gracias a Radna Darini por compartir sus impresiones sobre el libro del refugio. Vamos a tomar un receso y la idea es que dijeran un poco todo lo que han escuchado. Y si tienen alguna pregunta para alguno de nuestros preceptores públicos, los invito a escribir en la caja de chat si es para alguien en particular la pregunta y cuál es la pregunta. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar estas preguntas, las voy a leer para que estos los preceptores públicos puedan responder. Bienvenidos todos nuevamente. tenemos algunas preguntas. Vamos a ver Nagapriya. Tal vez lo puedan leer. Tal vez podamos tener a Nagapriya la primera pregunta para mí. Puedes decir algo acerca de Padmasambhava en la parte superior y explicar su relación con Bante. No estoy muy segura de que pueda ver muy bien, pero es la figura blanca de la que estaban hablando. y está bien que Ranadari la esté señalando. Es lo que se llama Adi Buda. Es un tipo de figura arquetípica que representa la purificación. En mi entendimiento está hasta en la parte superior del árbol por la parte de la purificación de todas las figuras y viene de Shakyamuni, pero en ese nivel arquetípico pasa a través de todas las figuras hasta llegar a nosotros que somos purificados. y Bante tenía una figura muy, muy particular con él viendo inclusive cómo llegaba a ayudar a alguien que estaba en un lugar muy oscuro. Y Bante lo vio literalmente y de tal manera Barra Sadva ayudó a esta persona. Entonces tiene un sentimiento, tuvo un sentimiento muy cercano, una conexión muy cercana con Barra Sadva. Por lo tanto es una figura en la cual vale la pena reflexionar. No creo que sea necesario decir algo más aparte de eso. ¿Alguien más quiere preguntar algo acerca de esto? Quisiera dar mi propia historia acerca de esto. Cuando me ordené en 1995 desde entonces yo hice la práctica de Shakyamuni pero decidí pedir a Bante también la Sádana de Barra Sadva y Bante dijo que eso era muy bueno. En ese momento yo hacía la práctica de prostraciones de manera regular y hacía esta práctica en la cual Shakyamuni era la figura central y por eso me sentía más cercano con Shakyamuni. De esa manera Bante simplemente la menciono si tú estás en lo correcto y me dio esta práctica la práctica de Shakyamuni. Es bueno escuchar estas historias. Entonces esta es otra pregunta pero ahora para Nagapriya ¿Cuál es el misterio la clave del misterio de la enseñanza de esta enseñanza del budismo de Triradna hacia el mundo especialmente en el occidente? Bueno es que esa es una una pregunta muy grande y tal vez otras personas lo responderían de otra forma para mí tal vez lo respondería de otra forma yo diría que no es tanto un tema de la enseñanza en sí misma sino de la confianza en ella me gustaría transmitir estas enseñanzas como la clave para nuestra nuestro acercamiento al Dharma y para transmitir el Dharma de manera que las personas puedan tener una confianza profunda en nuestra aproximación como algo realmente relevante y tener la energía y la dedicación de poner el de de tener tiempo para compartir el Dharma eso es lo que necesitamos otra cosa breve que me gustaría mencionar son los recursos que son necesarios de todo tipo libros escritos charlas dinero obviamente personalmente creo que es muy necesario muy necesario muy necesario que toquemos América y que necesitamos muchos más miembros de la orden ¿alguien más que quiera preguntar algo? sí me gustaría decir algo que que me toca con respecto a transmitir el Dharma en diferentes culturas es nuestro deseo de hacerlo y creo que Tri Randa lo tiene hablando en general nuestro deseo de ser muy claros con respecto a las enseñanzas centrales que estamos que estamos transmitiendo así como la flexibilidad que tenemos para acercarnos a la cultura en la que estamos transmitiendo de manera que podemos tanto transmitir el Dharma a todos los seres conscientes de lo que se necesita en cada situación particular por ejemplo enseñando el Dharma en Brasil probablemente sea muy diferente de enseñar el Dharma en Australia en donde las culturas son diferentes por lo tanto una sensación de flexibilidad y de la claridad de lo que no puedes cambiar es un compromiso que cuando ponemos todo junto es realmente mágico es una pregunta muy buena por cierto ¿quieres decir algo? Aditya ¿quieres decir algo al respecto? Bande nos dio un pilar tan importante en nuestros días podemos ver que la situación está cambiando en este momento creo que estamos alcanzando muchos diferentes momentos esta es una buena oportunidad para nosotros para seguir transmitiendo el Dharma en la India muy bien maravilloso gracias por esto si tienen más preguntas por favor siéntanse libres libres de escribirlas esta es una gran oportunidad para preguntar y esta pregunta nuevamente es para para mí maravilloso y una gran reflexión mi pregunta ¿nos puedes profundizar en la respuesta acerca de Padmasambhava? esto es algo que tiene que ver con algo más profundo gracias es una combinación de ambas cosas a través de la meditación en general creo que tengo una sensibilidad más grande con respecto a los símbolos no es tanto que los lea tanto acerca de mis ideas preconcebidas espero llevo ya varios años de trabajar de practicar el Dharma y entendiendo lo que es la vida dhármica y ha cambiado se ha hecho más clara pero sí hay algo misterioso acerca de esto hay algo que está abriéndose a algo y que está cambiándome y de la manera en la que yo voy cambiando entonces probablemente mi sadhana también va cambiando no sé si esto está respondiendo a tu pregunta pero bueno muchas gracias por su respuesta tan generosa bueno esta es para Rathnadarim ¿qué guía qué guía nos puedes no he visto a través qué tipo de guía nos puedes dar que sea realmente importante no sé yo no conocí yo no me reuní con Bante tan seguido yo solía escribirle y a veces mandarle postales y lo conocí y me reuní con él tal vez alguna docena de veces personalmente y fue extremadamente importante para mí en términos de mi práctica de meditación esto es muy interesante porque mi impresión es que las personas que no lo conocieron algunas veces desarrollaron una respuesta muy fuerte hacia él y creo que es tanto como si él como si nos probablemente nos va a llevar décadas tal vez cientos de años entender realmente todo lo que él hizo y abrirnos a una posibilidad de todo lo que él nos dio entonces algunas veces algunas veces cuando llegas más tarde y no lo conoces tienes una ventaja en ese sentido sabes tienes una perspectiva muy amplia con respecto a él para las personas que han venido que han llegando una persona le preguntó creo que estaba preguntando acerca de cómo podía establecer una conexión con él y él le respondió diciendo probablemente fue ya para el momento en que se habían publicado algunos videos y le dijo escucha los videos si no los puedes escuchar lee los libros pero creo pero creo que definitivamente había un sentido de que él creo que para creo que para él escribir tanto y poner tanto énfasis en sus en la enseñanza que dio y que quedó grabada y que quedó escrita esa era la manera en la que él sabía que iba a contactar con personas en el futuro y también tienes un sentido mucho más fuerte de alguien cuando le escuchas cuando le ves él tenía él tenía un sentido del humor muy muy desarrollado y cuando lees lo que él escribió tal vez lo captes pero cuando ves sus videos realmente tienes un sentido mucho más fuerte de cómo era él a través de de ver o de escuchar sus sus charlas entonces entonces buscamos escuchar estas estas charlas y a través de escucharlas realmente la siento hasta los huesos y y y simplemente a través de escuchar todo este material realmente sé que también hay otras personas que han trabajado mucho de esta manera y tal vez en el pasado poniendo una velita con mucho cuidado pero yo creo que si tú quieres acercarte y fortalecer y tener un sentido más profundo de lo que él dio velo velo en los videos nagapria gracias por eso radnadari es fantástico me gustaría compartir que ha sido muy claro para mí en mi relación con bante de manera de profundizar desde que él murió y no es yo lo encuentro como muy difícil creo que algunas de sus de sus escritos escritos autobiográficos son una manera muy positiva para poder acercarse a bante y los recomiendo muy muy profundamente particularmente mi historia de ir a refugio como una forma de realmente incorporarse a la manera en la que su práctica se fue desenvolviendo a lo largo del tiempo y de la manera en la que a través de sus memorias autobiográficas y mi visita al monte Kanjinjunga desde que vemos a un a un Sangarachita muy joven en Kalimpong entonces tienes un sentido muy vívido de él como un ser humano viviendo una vida dhármica lo recomiendo mucho gracias maravilloso y ahora tenemos otra pregunta para ti Nagapria estoy muy interesante en Shinran pero no he leído tu libro todavía nos puedes dar un poco más acerca de esta aproximación bueno escucho esta confesión bueno tal vez la mejor manera para responder a esta pregunta es decir algo acerca de lo que de lo que me tocó acerca de Shinran y de su visión religiosa y una de las cosas que quiero decir que me tocó mucho fue la apertura y este factor de lo que va más allá de mí mismo que va más allá de mi ser ordinario de mi entendimiento de lo que es bodhichitta y el buda y de la posibilidad de influenciar e informar desde esa perspectiva esto para mí fue central para la vida budista y también es central para mi vida otra cosa que me gustaría mencionar brevemente es que creo que Shinran tuvo una forma muy sofisticada de la naturaleza de transmitir la naturaleza del ser humano lo cual nos da la posibilidad de abrazar la parte trascendental así como la forma en la que respondemos a la iluminación y al mismo tiempo reconocer la forma en la que los seres humanos desarrollamos o hacemos errores que no sean muy éticos entonces para mí algo que me que me compromete en esta reflexión es el encuentro de ser un ser limitado pero intuir algo que es ilimitado de manera que puede que puede llegar a la iluminación entonces hay mucho más que puede ser dicho pero creo que por el momento eso es suficiente gracias tenemos una última pregunta esto no se trata de esta no es para alguien en particular pero entonces vamos a ver quién la responde para todos ustedes para los cuatro de ustedes fundamentado en la respuesta que dio para mí tú crees que los seis énfasis que dio que dio vante pueden la importancia la importancia de la amistad crees que alguien le gustaría responderla creo que todos responden creo que todos están claros de cuáles son los seis énfasis de Triratna pero solo por si alguien los olvida los voy a recordar sí creo que hay una muy buena manera de recordarlos gracias Angeli creo que es una muy buena manera de recordarlos porque todos ellos solo en caso de que de que no los tenga cercano hay un énfasis ecuménico muy importante en la orden y ver cómo esto es relevante es algo que nos lleva a las enseñanzas originales del Buda la centralidad de ir a refugio de tal manera que para avante era muy importante cómo ibas hacia adelante y que tiene más que ver que ver con el ir a refugio efectivo una orden unificada la importancia de la amistad que obviamente sabemos que es muy importante la importancia de las artes y del trabajo y desde ahí la parte de la ciencia también aunque él no tuvo tiempo de desarrollar mucho esa área pero si alguien tiene la posibilidad de desarrollarlo más sería muy bueno ahora todos ellos tienen sus fundamentos en que pueden verse diferente en diferentes culturas no había pensado en esto realmente pero muchas gracias ángel creo que es un pensamiento una idea muy buena alguien más quiere decir algo de acuerdo bueno entonces antes de que nos vayamos quiero agradecer a los cuatro de ustedes esto se sintió muy muy cercano y espero que todas las demás personas lo hayan sentido tanto fue realmente agradable escuchar sus reflexiones acerca del árbol del refugio y gracias gracias muchas 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 gracias y vamos a a terminar con nanda va a estar aquí de parte de trirana 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 andabra es el director de trirana fondos y nos quiere platicar un poco acerca de cómo 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 se apoya india con el trirana fondos entonces adelante nanda gracias gracias muy amable nana data sí empezando al inicio de la sesión tú hablabas acerca de trirana fondos como nuestra forma de de desarrollar nuevas situaciones para apoyarlas ayudar a las personas a profundizar en su práctica el compromiso para ir hacia adelante para incluso convertirse en miembros de la orden una de las formas en las que apoyamos es apoyando a los equipos de ordenación en la india y he estado un poco en contacto con los miembros de los equipos de ordenación a Bayadana Naya Ketu Villaya y Amritadip y de lo que están haciendo y que es verdaderamente grande es una prisa saber lo que están haciendo los equipos de ordenación y los preceptores que están trabajando allá en la india para apoyar y nutrir la amistad cientos de personas que están siendo ordenadas entrenadas para la ordenación y todos los equipos de ordenación de los cuales hay 26 26 dharmacharis y 36 dharmacharinis están trabajando muy fuerte y dentro de lo que hacen además como miembros de estos equipos de ordenación necesitan el apoyo de india dharma trust y nosotros lo apoyamos entonces hacen sus propias sus propias recaudaciones y nosotros damos el 65% de el apoyo para estos equipos de ordenación entonces future dharma sound found apoya actualmente al india dharma trust es por decir un ejemplo este año vamos a estar mandando 90 90 lakh rupees a la india esto quiere decir 101 mil euros el equivalente a dos millones de pesos mexicanos esto es lo que estamos mandando a la india entonces es realmente un gran compromiso de nuestra parte que hace una gran diferencia y todo esto es parte del apoyo que estamos dando para apoyar a los proyectos que hay y bueno estamos muy contentos de poder apoyar a los equipos de ordenación y de lo que están haciendo por allá entonces tienes algo en particular que pedir a la gente sí 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 desde luego lo que yo quiero pedir es que podamos reunir 5 mil libras el día de hoy espero que podamos apoyar a los equipos de ordenación en la india todavía nos queda un poco de tiempo para poder lograr esta meta el día de hoy entonces estamos pidiéndole a la gente que pudiera considerar dar 100 libras si pueden lo cual son 114 140 euros 124 dólares y bueno el equivalente en pesos mexicanos entonces si 50 de nosotros damos 100 libras el día de hoy vamos a poder alcanzar la meta pero bueno consideralo en cuanto a lo que puedas si puedes lograr los 50 está muy bien si puedes lograr los 100 está bien pero bueno esta es una oportunidad realmente para poder contribuir a nuestros hermanos y hermanas en la india así es que si puedes ser generoso sé generoso por favor gracias 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 y bueno y bueno future dhalma fund también apoya otros lugares me gustaría que termináramos este momento agradeciendo a todos gracias a todos por venir y bueno qué hora es es las 5 25 en el reino unido y regresaremos en dos horas y vamos a ir a México vamos a ir a visitar a México al centro budista de México vamos a darle una visita al centro budista de la ciudad de México y vamos a hacer huya en inglés y también en español entonces todos están cordialmente invitados en dos horas si tienes cualquier retroalimentación que quieras hacernos llegar acerca del día de hoy nos daría mucho gusto escucharte vamos a poner un link en el chat y nos encantaría escucharte cualquier comentario algo que te gustaría aterrizar sería maravilloso y bueno sí no estamos en ninguna urgencia de despedirnos así es que si quieren abrir sus micrófonos y decir adiós bienvenidos todos para hacerlo y nos vemos en dos horas estamos llegando a la última parte de la celebración del día de Triratna raíces en el cielo y raíces en la tierra hemos estado celebrando la importancia de el lugar en nuestra tradición en espacios más trascendentales y si el lugar particular desde donde vamos a desde donde estamos transmitiendo es desde Adistana desde diferentes lugares de Adistana desde la casa de Urgen estuviste estuvimos en la sala viendo algunos algunas cosas relacionadas con sus enseñanzas estuvimos también en la biblioteca y en la sesión anterior estuvimos en el salón del árbol del refugio reflexionando sobre el árbol del refugio y aspectos importantes del árbol del refugio en un momento más vamos a irnos al centro budista de México pero antes de hacerlo vamos a escuchar acerca de la última parte de Adistana en donde estamos en este momento y para hablar de esto tenemos a Paramaband él es originalmente de Australia y su mamá está por ahí estamos él es el chair de Adistana entonces te gustaría comentarnos un poco gracias Nyanadara estamos en 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 el en el lugar del recinto de Adistana el principal y es una imagen icónica una vez que la ves seguramente la vas a reconocer posteriormente sí así lo pienso porque la gente lo reconoce por eso pero también por lo que significa entonces estamos celebrando el décimo aniversario de Adistana hace 10 años antes de que Adistana iniciara alguien alguien tuvo la genial idea de invitar a las sangas a los grupos estudios de mitras de todo el mundo para que mandaran que donaran una pequeña rupa para Adistana y entonces empezaron a llegar empaquetados desde diferentes partes del mundo y ahora viven aquí en nuestra pared del recinto que pueden ver detrás de nosotros entonces cada uno de estos budas que son cientos vienen de diferentes sangas de diferentes partes del mundo es una metáfora genial acerca de lo que es Adistana todo alrededor del Buda representando la conexión de la sanga en expansión entonces es como estar en Inglaterra pero al mismo tiempo ser un lugar para todo el mundo sí efectivamente estamos en Hereford pero Adistana está aquí para Triratna internacionalmente y hoy es un día muy especial que queríamos destacar hay más de 20 con todas las personas que están aquí alrededor de todo el mundo celebrando el día de Triratna con nosotros lo que ha pasado hoy es que ya llevamos cuatro días de retiro explorando es necesario el gurú es una charla de los 70 de Sankara y Sadanandi ha estado dirigiendo este retiro de lo que era realmente lo que Bante trataba de decir con respecto a esto una gran charla de Sadanandi y también vamos a tener otra charla más adelante acerca de de los de Bante como gurú como nuestro gurú es un lugar muy en donde se respira mucha paz alrededor del lugar en donde están los restos de Bante hemos puesto pétalos sobre este espacio y es realmente hermoso probablemente vendrán muchas más personas de diferentes naciones bueno un un centro nuevo ha mandado una una nueva rupa entonces entonces un grupo viene en algún retiro o un pequeño grupo viene a visitarnos a distana y tendríamos un pequeño ritual después de la meditación de la mañana y entonces poner una rupa de ellos que nos han traído en este recinto y a distana les da algo de regreso entonces puedes darte cuenta de que es una tradición de que cada año en el cumpleaños de Bante las sangas de alrededor alrededor del cuerpo de alrededor del mundo hacen puyas especiales y todo lo que tienes que hacer es esa puya que incluye por ejemplo poner una una vela o algo que lo recuerde y poner en el en el libro de invitados algún algún mensaje y poner desde luego desde luego la rupa vamos a tener en unos minutos más la conexión con el centro budista está esta viene de México entonces sí esta es del centro budista de la ciudad de México probablemente ellos van a reconocer esta imagen muchas gracias y espero que el resto de tu retiro vaya muy bien no sé si quieres decir algo más me gustaría decir que si se encuentran en si se encuentran en el Reino Unido por favor vengan como peregrinos a visitarnos siempre son bienvenidos a venir a un retiro pero incluso si no hay si no hay un retiro pueden estar en contacto con nosotros simplemente decir que quieren venir a visitarnos como un peregrino y definitivamente nos encantaría que eso sucediera bien muchas gracias gracias muy bien entonces nos vamos directamente a atravesar el mundo y llegar a Latinoamérica y y al centro al hermoso centro budista de la ciudad de México entonces vamos a escuchar a Satya Bodhi que ya está en la calle y que va a estar compartiendo con nosotros junto con Sada Ruchi en la puya bilingüe entonces bueno nos vamos con Satya Bodhi entonces hola hola amigos de todo el mundo soy Satya Bodhi y seré su su guía para el centro budista estoy aquí con con mis amigos de Ayaketu y Romi detrás de cámara y estamos estamos haciendo el broadcast en vivo entonces yo no los escucho entonces vamos vamos a empezar desde aquí desde la Roma que como pueden ver es es un barrio internacional y muy vibrante que está en el centro budista hace 200 años hace 20 años que Upec Samati y Samamati en los en los 90's encontraron esta casa y la rescataron y la transformaron esta casa de más de 100 años entonces vamos vengan conmigo les voy a llevar por estas calles hacia el centro budista aquí tenemos un par de cafés y nosotros normalmente venimos aquí antes o después de las clases o inclusive antes de las ceremonias aquí pueden encontrar muchos amigos ahora estamos en la calle entonces hay que tener cuidado Dayaketo y Romi ahora para cruzar la calle esta es una de las cosas que 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 la gente que nos visita ve de entrada esta esta construcción solía ser una residencia privada y también solía ser otras cosas después de ser una residencia privada fue una fábrica una fábrica de globos una escuela de actuación y esto me conecta principalmente porque pues porque yo soy un actor y aquí vivía un actor muy famoso que vivía aquí y de hecho el primer la primera charla que yo tomé el primer curso fue el camino octuple y ahora vamos a ver el primer piso de esta de este espacio tenemos aquí la recepción con nuestros amigos Muninda y Subananda pueden decir hola hola tenemos nuestra tienda de libros ahí nuestra librería diferentes tipos de libros este cojines y mats de yoga y estamos haciendo una recaudación para Karuna para los niños aquí en México para el día del niño en México entonces vamos a venir por aquí pueden ver aquí tenemos muchos libros hay más de 50 trabajos traducidos de Sangara Akshita y de otros miembros de la orden y esto es gracias al gran trabajo de de Dharma Mega y de Upekshamati y de Siglantana dirigido por Vilasadipa y su familia también hablo de Upekshamati y de Nagapriya y aquí podemos ver algunos de nuestros amigos esperando a entrar a la puya Adolfo y vamos a encontrarles otros murales del centro budista Upekshamati tiene una gran sensibilidad para crear atmósferas que inspiran estos murales están relacionados con la historia del budismo este es uno de ellos que pueden ver justo ahora de Vajrapani en las cuevas de Ayanta y nos conecta con la tradición deravada el segundo que pueden ver es este mural de color rojo que viene de un templo de Indonesia que también está relacionado con la tradición deravada y ahora tenemos nuestro segundo nuestro segundo recinto que es el de color amarillo que en el cual están teniendo clase de yoga dirigida por Manuel al final del hall pueden ver un poquito de un mural que está inspirado en un en 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 una muestra de China de que está en el museo de Inglaterra y que tiene que ver con la tradición Zen está ha estado aquí por muchos años y ahora les voy a mostrar nuestro salón del buda parado nuestro salón del buda parado aquí están teniendo un grupo de estudio vamos a entrar e interrumpirlos un poquito ya no estamos satisfechos con la manera en la que nosotros estamos vivos ya empezamos a hacer un esfuerzo por vivir una vida de una vida aquí está nuestro amigo Aria Darsin que también es el director del centro budista de satélite y ahora voy a mostrarles junto con Dayaketu y Romi mi espacio favorito en este en este centro budista que es el salón de los budas como pueden ver tenemos un mural de los mil budas también basados en una de las cuevas de Ayanta y la rueda de la vida allá afuera y nuestra y nuestro México y nuestra representación mexicana del buda hecho por Chintamani tiene ciertas características mexicanas como pueden ver hay algo de de flora de esta región Dalia Agave y es muy especial porque busca imaginar a un buda de acuerdo a la cultura mexicana este salón es muy importante para mí porque aquí tomé mi primer grupo de estudio con Upek Chimanti cuando yo era joven casi 20 años hace de esto también fue aquí cuando Viras Fidi me dio mi mi invitación para ordenarme y también es aquí es cuando cuando yo rápidamente me uní a este a mi capítulo y aquí tenemos un lugar que que nos hay en el que ponemos nuestros zapatos y para y donde platicamos antes o durante los los recesos de las clases y al final de este pasillo de este salón pueden ver otra rueda de la vida y esta rueda de la vida es también muy especial porque es la versión de Mayuguita de Aloca de la pintura de Aloca que que también este que también representa algunas características mexicanas en los reinos de la en los reinos de la muerte aquí tenemos las calaveritas como en el día de muertos y en el reino de los animales tenemos animales que pueden encontrar y ver en Latinoamérica aquí pueden ver los nopales también el cactus o nopales y en el reino de los humanos pueden ver una mujer haciendo tortilla y la estupa que está en nuestro centro de retiros en Chintamani tenemos también en este centro de retiros una comunidad en la parte de atrás de este lugar en donde viven y cuando tenemos visitantes se hospedan ahí y también hay un centro budista en satélite en Cuernavaca nuestro centro de retiros cerca de Cuernavaca otro centro en Toluca un grupo en Pachuca otro grupo en Puebla y otro otro grupo que está dirigido por por mitras en 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 Guacán en Sinaloa y un grupo en línea tierra adentro y entonces como pueden ver el trabajo y la obra de Vante realmente es muy vivo está muy vivo a lo largo del mundo y aquí y ahora estamos caminando para ir hacia el lugar donde vamos a tener la puya y van a ver el recinto principal pueden ver también una sangadara que nos está saludando es un amigo cercano mío también a quien conocí hace 20 años aquí en México estamos a la mitad de nuestras celebraciones vamos a tener la puya y también entonces vamos a tener una tarde cultural con música y ahora vamos a reunirnos con algunos de nuestros amigos preparándonos para para la ceremonia aquí está mi querida amiga Suryatara también puede puede decir hola Suryatara gracias Suryatara y ahora pues vamos a entrar bueno tal vez tengamos que esperar unos minutos porque están terminando el receso entre la meditación y la puya estoy segura de que todo está bien estoy seguro de que todo está bien me pueden escuchar bien pueden ver el primer piso creo que ya están preparados así que ahora vamos a ir adentro ahí está Romy acomodando todo el espacio aquí vamos a tener también a Padma Bandhu que es un amigo muy querido ven 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 a decir hola estamos en estamos traduciendo transmitiendo para el mundo puedes decir saludos saludos Padma Bandhu es un senior member del centro budista de la ciudad de México muy querido para todos nosotros y él está listo ahora para ir a la puya gracias gracias vamos gracias por estar con nosotros en este tour vamos vamos a terminar este día de celebraciones con la puya vamos a ir a la puya vamos a ir a la puya Amén. 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 también para que las personas de allá se conecten, entonces bueno, pues, thank you to everybody to be part of this celebration in all the Triradna world. We are here like a part of the Sangha, the Mexican Sangha, the Triradna Mexican Sangha, and we are very happy that we are the host of this Puya, and thank you to be part of this. I will be speaking in Spanish too, in order to to the persons here can connect with the with the celebration, with the transmission. Bueno, la verdad es que este día de hoy es un día muy bello, es un día muy de mucho regocijo. Creo que cada año debemos de darle más énfasis a este día para que podamos conectar más con una intención de de ser una comunidad y en ese sentido de del esfuerzo que estamos haciendo todos juntos. This is very beautiful day because we are celebrating not only the the day that we started the activities in the order in the Triradna Buddhist order. It is more about the energy or the effort to develop or to express the Dharma in the in the world, in that sense. Y bueno, pues esto es muy muy emocionante también sentir que las puertas abiertas de nuestros centros budistas permiten que que nuestra comunidad, la comunidad budista Triradna encuentre su hogar y en ese sentido sentir que ahora las puertas están abiertas también de manera digital y que en otros lados nos están nos están viendo están entrando a nuestros espacios viendo los bellos murales que contamos aquí en el centro budista viendo la manera en la que se se puso todo todo el centro budista como tal no pero todo esto lejos de ser muros o lejos de ser estas pinturas la intención principal es que nos recuerde nuestra conexión con el dharma y también al cruzar las puertas nos recuerdan que estamos entrando a un espacio diferente del de del de allá afuera estamos entrando a un espacio que trasciende los muros y que nos lleva ante la presencia de del buda propiamente no ante la presencia de de todos estos principios espirituales y bueno this it is very exciting to feel that the open doors of our buddhist centers allow the community to find here the home and and here with us connect with the with the mexico city buddhist center but at the same time that now these open doors are open digitally and allowing other persons around the world to enter in our spaces saying how beautiful is the murals and our center in itself and all these murals remind us of our connection in the dharma and also that by crossing the doors we enter in a space that transcends walls bringing those into the presence of the buddha and through that connection and the vision of bante or dear teacher and the order we can change in many profound ways or lives y bueno pues entrando y conectando con con tres ratna algo principal que tenemos que tener en mente es que a través de de conectar con la meditación con la práctica del dharma nuestras vidas cambian profundamente de maneras que a veces no nos damos cuenta pero sentimos cada vez más y más esa felicidad que estamos buscando no and in that sense practicing we feel that our life change in order to to feel more happiness and and more deeper deeper happiness in our lives and in pero pues lo que podemos también como entender en nuestra mente con estas celebraciones es este pues un regocijo no y la palabra en buddhismo para como hablar de un regocijo es sadhu sadhu significa bien hecho entonces sadhu por el bien hecho no nada más en este espacio triradna sino en todos los lugares donde haya donde hayan miembros de la orden tratando de transmitir el dharma sadhu por estos 56 años de de triradna y bueno sadhu en general por todo lo que hacemos como comunidad budista triradna and what in order to to celebrate this we can use the word sadhu sadhu that sadhu means bien hecho sadhu means well done and in that sense we need to say in this day very very strong sadhu for the good done everywhere where triradna is sadhu for these 56 years old of triradna and sadhu for all the the community in in everywhere no and we we can start the de puya de puya internacional puya in this moment vamos a empezar con una ceremonia una ceremonia tradicional bueno vamos a hacer la puya de tres etapas y lo que queremos es que esta puya retumbe retumbe en todos lados como un deseo de que sigamos transmitiendo el dharma y que inspire a muchos en en muchos lugares y que logremos pasar cualquier reto como orden y como comunidad this puya we we wish that can resound everywhere as a wish to we keep transmitting the dharma and that it inspire many as we can and that we can manage to overcome any challenges as order and as community in harmony and deeper practice pues éste era como parte de una bienvenida me hago mis pininos de inglés así que pues vamos a hacer la ceremonia y para que podamos conectarnos todos pues vamos a hacerlo en español y en inglés está aquí sadhu conmigo va a ser la parte de inglés si ustedes hablan inglés o si quieren conectarse con con también con este este idioma como también muy bello pues por favor unanse también a la respuesta que va a ver y por supuesto el de español pues todos nos unimos no van a ver algunas lecturas van a ver algunas cosas que nos van a ayudar a conectar con la con la ceremonia en sí y bueno pues simplemente disfrutemos no disfrutemos esta celebración the puya it will be in spanish i will be leading leading the spanish puya and also we are going to have a english puya made by sadaruchi sadaruchi is going to 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 do that and here in the in the shrine whatever person that want to to follow the english please please do in order to 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 make a strong the sound too and it will be lectures it will be mantras only we we need to enjoy no we need to enjoy that we are going to to do like a community and thank you to nyanadara to to allow us to to open the doors in the buddhist centers and to and to be part of this celebration thank you to everybody and to all the intervention that was during the days in the several the several activities that that was part of the treradna day thank you for for that we are going to start the puya we are going to start by closing the eyes to for a moment for us to remove the nerves for us to remove the nerves I think I am speaking for myself but para que conectemos con una atmósfera de tranquilidad vamos a estar en silencio por un par de minutos para que nuestra mente pueda restar y estar caliente vamos a estar en silencio 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 reverencia inicial reverenciamos al Buda el iluminado por excelencia aquel que nos muestra el camino reverenciamos el Dharma la enseñanza del Buda que nos conduce de la oscuridad a la luz reverenciamos la Sanga reverenciamos la Sanga la hermandad de los discípulos del Buda que nos sirve de inspiración y de guía que nos sirve de inspiración y de guía reverenciamos la Palabra reverenciamos el Buda Which leads from darkness to light. We reverence the Sangha. The fellowship of the Buddha's disciples. That inspires and guides. No debes tomar el bodhichitta literalmente, como una especie de doctrina o teoría. Al decir que es un mito, se quiere decir que el término bodhichitta se refiere a una experiencia, una experiencia trascendental, si es que quieres. Algo que no puede describirse adecuadamente en términos conceptuales. Las palabras mito o símbolo sugieren que la bodhichitta es algo que se mueve emocionalmente, que nos conmueve aún mucho más profundo que el intelecto o la conciencia ordinaria. El término mito o símbolo sugiere algo que tiene un impacto definido en nosotros, algo que necesariamente experimentamos, algo en lo que no podemos simplemente pensar. He hablado de la bodhichitta, que surge dentro del contexto de una comunidad espiritual. Uno podría incluso pensar en eso en un sentido poético, más que en un sentido doctrinal, preciso, como constituyendo su mito. Se podría hablar de la bodhichitta como constituyendo el mito del movimiento. En realidad, lo que uno ve como el movimiento, materialmente, es sólo una pequeña fracción de lo que está sucediendo. Algo más está sucediendo en algún otro nivel, en algún otro plano, que es infinitamente más vasto. Lo que uno ve en el movimiento, al que llamamos comunidad budista triyatna, es sólo una pequeña parte, una manifestación muy limitada de eso. Una elaboración de ese mito en un nivel particular, en un momento particular, en un tiempo particular, bajo ciertas circunstancias históricas. El movimiento tiene su existencia, o su ser, en este otro nivel, al que llamamos mítico, o si se quiere, arquetípico o simbólico. Y es un encarnamiento de eso. Si simplemente existiera el plano material, entonces, probablemente se marchitaría bastante rápido. Necesitamos tener raíces realmente profundas. Raíces, por así decirlo, en el cielo, si quiere sobrevivir. Por lo tanto, uno necesita tener sus raíces en el cielo, en lugar de la tierra. Y cuando uno habla del mito de la comunidad budista triyatna, uno quiere decir algo como esto, que tiene sus raíces en el cielo, por lo que uno realmente no puede entenderlo sin referencia al cielo. Si uno puede sentirse miembro de la comunidad budista triyatna resolviendo ese mito, eso le dará una idea mucho más verdadera de lo que realmente está sucediendo, o en lo que uno está realmente involucrado. Tiene que emerger a medida que diferentes personas comienzan a convertirse, conscientes de que el movimiento es más de lo que parece ser. Y eso solo sucederá cuando comiencen a darse cuenta de que son más de lo que parecen ser. Se darán cuenta de que están desempeñando un papel en este mito, y que su actividad física es solo una encarnación de eso. Entonces, verán que otras personas con las que están conectadas haciendo lo mismo, y de esa manera comenzarán a apreciar el mito detrás de la comunidad budista triyatna como un todo. . With Roots in the Sky You shouldn't not take the bodhicitta literally, as a sort of doctrine or theory. By saying that this is the mito, what means that the term bodhicitta refers to an experience, a transcendental experience if you like, which cannot be adequate to describe in conceptual terms. The word mito, or symbol, suggests that the bodhicitta is something which is emotionally moving, which stirs us on a much deeper level than that of the intellectual or the ordinary waking consciousness. The term mito, or symbol, suggests something that has been definite impact on us, something that we necessarily experience, something that we cannot simply think about. We have spoke of the bodhicitta raising, within the context of the spiritual community. One could even think of that in a poetic, rather than oppressive, precise doctrine sense of constituting the mit. One could speak of the bodhicitta as constituting the mit of the movement. Actually, what one sense of the movement, materially, is only a tiny fraction of what is happening. Something else is happening, on some other level, on some other plane, which is infinitely faster. What one sense of the movement, that we call, that we call, through Ratna Buddhist community, is just a tiny part, a very limited manifestation of that. A working out of the mit, on a particular level, at a particular time, in a particular set of historical circumstances. The movement, as it exists, or it's been, on this other level, which we call, the mythical. Or if you like, the archetypical, or the symbolic. And, and is a body fort of that. If it merely exists, on the material plane, then it will probably, wither, away pretty quickly. It need, it needs, to have really deep roots. Roots to speak, in the sky. If it's to, survive at all. Those one needs, to have one roots in the sky, instead of the earth. And when one speaks, of the mit, of the Triratna Buddhist community, one means something like this. That it has, its roots in the sky. So one can, really understand, understand it, without reference, to the sky. If one can feel, oneself, as a member, of the Triratna Buddhist community, working out, that the mit, that will, give one, a much truer idea, of what is actually happening. Or what is actually involved in. It has emerged, as a different people, start becoming aware, that the moving, movement, is more than, than it appears to be. And that will, only happen, when they, start becoming aware, that they, are more than they appear to be. They will become aware, that they are, playing a part, in that mit, and they are physical, and their physical activity, is only, a body fourth, of that part. Then, they will see, that other people, with whom they are connected, are doing the same. and in that, and in that way, they will begin, to appreciate the meat, of being part, of the Buddhist, the Triratna Buddhist community, as a wall. Reverencia las tres joyas. Reverencia las tres joyas. Reverenciamos al Buda. Reverenciamos al Buda. Y aspiramos a seguirlo. Y aspiramos a seguirlo. El Buda era un God. Un ser humano. Claro. Lo que el Buda superó, tudo y belleza, también nosotros podemos superar. Lo que el Buda alcanzó, también nosotros podemos alcanzar, también nosotros podemos alcanzarlo. Reverencia los Darkman. Y aspiramos a seguirlo. Y aspiramos a seguirlo. con cuerpo palabra y mente hasta el final aspiramos a estudiar practicar y comprender la verdad en todos sus aspectos el camino en todas sus etapas reverenciamos la sanga y aspiramos a seguirla la hermandad de aquellos que recorren el camino al ir uno por uno comprometiéndonos a seguirlo la sanga crece como un círculo en constante expansión reverence to the three tools we reverence the buddha and aspire to follow him the buddha was born as we are born what the buddha overcame we took and overcome what the buddha attained what the buddha attained we took and attained we reverence the dharma and aspire to follow it and aspire to follow it with body speech and mind with body speech and mind until the end until the end the truth in all its aspects the truth in all its aspects the path in all its stages the path in all its stages we aspire to study we aspire to study practice realize we reverence the sangha we reverence the sangha and aspire to follow it and aspire to follow it the fellowship of those the fellowship of those who tread the way who tread the way as one by one as one by one we make our own commitment we made our own commitment An ever-widening circle The sangha grows Refugeos y preceptos Agonísono Namo Tasa Varmato Varmato Sama Sambutasa Namo Tasa Varmato Varmato Sama Sambutasa Namo Tasa Varmato Varmato Sama Sambutasa Dutham Saranam Gacami Dhamam Saranam Gacami Samham Saranam Gacami Dutiam Pributham 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 Saranam Gacami Amén. Amén. Salud. 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 Receptos en español en llamada y respuesta. Con acciones de amor y bondad. Con acciones de amor y bondad. Purifico mi cuerpo. Con generosidad sin límite, purifico mi cuerpo. Con tranquilidad, sencillez y contento, purifico mi cuerpo. Con comunicación veraz, purifico mi habla. Con conciencia clara y lúcida, purifico mi mente. With deeds of love and kindness, I purify my body. With open-handed generosity, I purify my body. With stillness, simplicity and contentment, I purify my body. With truthful communication, I purify my speech. With mindfulness clear and radiant, I purify my mind. Ofrendas al Buda Para reverenciar al Buda, le ofrecemos flores. Para reverenciar al Buda, le ofrecemos flores. Flores hoy los sanas, que abren sus pétalos dulcemente. Flores que mañana, estarán secas y marchitas. Estarán secas y marchitas. Nuestro cuerpo como las flores, también perecerá. Para reverenciar al Buda, le ofrecemos velas. A él que es la luz, le ofrecemos luz. De su grandiosa lámpara, encendemos otra en nuestro interior. Encendemos otra en nuestro interior. La lámpara Bodhi, que brillará en nuestro corazón. Para reverenciar al Buda, le ofrecemos incienso. Incienso cuya fragancia impregna el ambiente. La fragancia de la vida perfecta. La fragancia de la vida perfecta. Más dulce que el incienso. Más dulce que el incienso. Se extiende por el mundo. Se extiende por el mundo. En todas direcciones. En todas direcciones. En todas direcciones. Offerings to the Buddha. Offerings to the Buddha. Reverencing the Buddha. Reverencing the Buddha. We offer flowers. We offer flowers. Flowers that today. Flowers that today. Are fresh and sweetly blooming. Are fresh and sweetly blooming. Flowers that tomorrow. Flowers that tomorrow. Are faded and fallen. Are faded and fallen. Our bodies too. Our bodies too. Like flowers. Like flowers. Will pass away. Will pass away. Reverencing the Buddha. Reverencing the Buddha. We offer candles. We offer candles. To him who is the light. To him who is the light. We offer light. We offer light. From his greater lamp. From his greater lamp. A lesser lamp we light within us. A lesser lamp we light within us. The lamp of body. The lamp of body. Shining within our hearts. Shining within our hearts. Reverencing the Buddha. Reverencing the Buddha. We offer incense. We offer incense. Incense whose fragrance. Incense whose fragrance. Pervades the air. Pervades the air. The fragrance of the perfect life, sweeter than incense, spreads in all directions throughout the world. Om Nani Padme Hum, Om Nani Padme Hum, Om Nani Padme Hum. 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 Amén. 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 Mantras finales en llamado y respuesta. Amén. 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 Am. 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 OM AH OM VÁSRA GURU PÁTIMA S Thai文 OM AH OM VÁSRA GURU PÁTIMA S concentrado con el influ subsequente Parasangate Bodhisattva Grate Grate Parate Parasangate Bodhisattva Grate Parate Parasangate Bodhisattva Gathe Gathe Pargathe Parasangathe Bodhisattva Gathe Gathe Pargathe Parasangathe Bodhisattva Gathe Gathe Pargathe Parasangathe Bodhisattva Om Shanti Om Shanti 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 Gracias. Para terminar con este día, creo que sería muy bueno terminar con tres grandes, grandes sadhus para poder marcar el bien hecho por la comunidad budista Triradna en estos años. The best way that maybe we can finish is with three very big sadhus in order to celebrate the year that Triradna has been during the time. Okay, three big sadhus. One, uno, dos, tres. Salud, salud, salud. Muchas gracias a todos los que se conectaron y los dejamos con Yanadara. Nos despedimos, Zanga Mexicana. Hasta luego. Adiós. 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 Sino. Adiós. las que han traducido al español debe de ser muy difícil tendría que hacer una pausa esto ha permitido que sea muy amplio quiero agradecer al centro budista ha sido la computadora ha sido un poco complejo las primeras veces esto fue un poco complicado pero cuando realmente vamos a hacerlo vamos a hacerlo esto es un poco complejo esto es un poco complejo muchas veces pueden estar muy cansados pero han sido realmente con el podcast con el podcast que ha estado haciendo un técnico para todo lo cual es muy grande y además porque estaba yo no sé si de ya que tú está por ahí desde el méxico pero también el estado siendo la ficción trabaja si no fuera pero yo es realmente mucho trabajo y finalmente agradecer a todos por estar aquí por hacer esta reunión de la saga la saga no existía si no viniera en mente y atestiguar gente participando de este evento también tal vez en lo que quería hacer ahora para álex alex desde el dama primero que la experiencia tanto humor con tanto y me encanta ha sido gracias ahora les voy a desvalorizar es maravilloso gracias 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 Es un gran agradecimiento, por favor, por venir a mí y por estar aquí en su gran parte de hoy. Es un gran agradecimiento a la gente y a toda la generación de todos los que se han hecho. Gracias por todo el proyecto, el Dharma. Gracias. y 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 muchos y y y Muchas gracias. Gracias por todo tu trabajo. Hemos trabajado juntos, hemos estado colaborando. Gracias. Debo decir que se preparará junto. Y a mi amigo Patrick, estábamos juntos. Este ha sido nuestro día. Muchas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. y como si tienen algo que retroalimentar pueden mantener Gracias.